Bueno, muy bien, arrancamos. Maida, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, lo único que me importa es que vos estés bien. Si vos estás bien... Tengo una languidez. Tomá agua. No, pero ¿sabés qué es? Bajón de presión. Gatorade. Para Gatorade está este. Bueno. Dije la mano. Gatorade, ¿qué tiene de malo? Tampoco puede... Gatorade, dijo Bilardo. ¿Puede mandar un cajón de Gatorade por haberlo nombrado? Si no, vamos a decir que me hizo mal. ¿Cuál te gustaba, Bavi? ¿El de naranja? ¿El de uva? Son todos iguales. La verdad que no tiene mucho gusto. El de naranja es el que más agua. Es agua con colorante y lo que tiene es bueno que tiene calcio, minerales. Es bueno, levanta. Claro, levanta, chico. Sí. Hoy está suya, tengan cuidado porque viene con una cara de horto, algo tiene entre manos. ¿Está Benetti? ¿Qué haces, Benetti? Muy bien, Bavi. Me estoy cansado, Benetti. Gracias, Bavi. Yo también te quiero. Después de fin de mes te he hecho. Bueno. Hablé con el pelado Subirano. Lo que pasa es que nunca se sabe, porque él dice todo que sí. Bueno, Emilce, cada día más linda. Ay, gracias, Bavi. Lucas, ¿cómo estás? Muy bien, acá, con toda la información. ¿Estás de la Legión Extranjera ya? Sí. Bueno. Escuchá una cosa, dame los teléfonos. 1150-268-630. ¿Qué será que estoy tan caído, no? Estamos todos así. ¿Qué pasa? No, ¿sabes qué me pasa a mí? Más que físico lo mío, es anímico. Para mí es energético. ¿Qué querés que te diga? Hay un plafón de mierda en la Argentina. Hay mala onda, ¿viste? Yo creo que Cristina tiene una onda de mierda. Alberto, ¿no ves que Alberto? Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice cómo es? Tiene que ver eso. Está cansado, sí. Pero no, qué cansado. Tiene miedo de decir algo que no le corresponde. Vos sabés que un líder, el líder influye, influye mucho, ¿viste? O sea, la arenga, ¿no? Yo me acuerdo la arenga de San Martín, que siempre la pongo. Eso hay que decirle al pueblo argentino para que se levante. Ahora, si vos salís por algo así, les digo a todos los argentinos que si no cumplen, los voy a tener que castigar. ¿Pero quién sos, hermano? ¿De qué castigo me estás hablando? Para, ¿escuché bien o estás hablando pelotudeces? Sale Cafierito y dice, no, y si no, vamos a usar otros métodos. ¿Pero quién sos? ¿De dónde salieron, pibe? ¿A qué escuela fueron? ¿A Adoratriz del Nepe? La realidad es que estamos cansados de que no pase nada. Dice Serrat que llegamos siempre tarde donde nunca pasa nada, ¿no? Todos los días arrancamos a la mañana con una fuerza de barro. Hoy está lo de Beatriz Sarlo, que ahora vamos a hablar. Arrancamos como una cañita voladora y después resulta que no pasa nada. Se diluye en el aire, hasta con las conductas deshonestas, como es el robo de las vacunas y todo, nunca se llega al hueso, ¿viste? Dice, sí, sí, tomaron el robo de la vacuna, que fue lo peor, estoy obsesionado con eso. Lo peor que puede pasar en un país es eso. Hay una película que se llama Terremoto, hace mucho, con un censurado, con, ¿quién es la que laburaba? Charton Heston. Con 79, me parece que es. Sí, con Charton Heston, Charton Heston. Y fusilaban a la gente en la calle que robaba después de un terremoto, ¿no? Cuando hay un desastre, un terremoto, una marea, algo, y ven a uno robando los fusilas. Acá tendrían que hacer algo así con los que se afanaron la vacuna. Porque están robando en una situación de pandemia, en una situación de desesperación de la gente, se afanan lo que para otro es la vida. No hay límite para medir esto. Y vos fijate cómo el gobierno lo tapa con papel, ¿eh? Pero el olor sale. Y me voy enterando cada vez que hay más vacunados. ¿Entendés? Y hasta la parodia del otro día, el stand-up de Cristina, creo que está preparado con los jueces, para distraernos la opinión, porque fueron dos días que tuvimos que escuchar la cantidad de cansadas que se dijeron en ese monólogo. Entonces, realmente, y además, vos no podés estar todos los días diciéndole a tu hijo, pibe, no ven la droga, pibe, no ven la droga, pibe, no ven la droga. Porque hay un momento en que decimos, bueno, haz lo que quieras, ¿viste? Si te agarras la cana, jodete. Bueno, no se puede decir todos los días robaron, 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 y que los jueces estén cruzados de brazos, y estén esperando los jueces a ver si Cristina los va a echar o no. Mirá la atrocidad que vivimos, porque a veces, uno conviviendo con el desastre, se acostumbra y lo toma como normal. Es como los matrimonios que viven peleándose. El día que no se pelean, extrañan. Porque la hipótesis del arreglo es lo que nos mantiene vivos. O sea, me peleo para reconquistar. Esto pasa en la Argentina. La hipótesis que no se va a dar nunca, que Cristina vaya a presa, la hipótesis de que Alberto se comporte como un presidente, la hipótesis nos mantiene vivos con la hipótesis, la borrón con la hipótesis, pero no con la tesis ni con la demostración. Es un teorema absurdo. ¿Entendés? Estamos todo el tiempo viendo cómo se defiende Cristina de sus ilícitos. Y después, estoy equivocado, y analizando si tenía razón o se está defendiendo de los ilícitos. Poniendo en vilo a la justicia que la juzga, y terminamos creyendo dentro de un tiempo que los jueces son una mierda y ella es bárbara. Entonces yo digo, eso es bien nazi, es bien facho, una mentira a fuerza de repetirla se convierte en verdad. Entonces yo voy a vivir acá y dice, el doctor Zinn no sabe nada, el médico soy yo. Y la cataplasma es buena porque... Y mañana vengo y digo al médico, yo me acuerdo con González Oro, en una época de su carrera, mi amigo González Oro, que ya no me da bola, que era casi juez. Entonces la gente llamaba y decía, ¿cómo le va doctor Oro? Si Moro nunca estudió abogacía, creo que hizo el ingreso. El doctor Moro, ellos no desmienten. Y si vos lo dejas en la Argentina, terminan de ir en un estudio. O el otro termina juzgando, el juez. Porque nadie te desmiente las mentiras. Entonces si yo... ¿Qué haces pelotudo? Si yo mañana digo, si yo mañana digo, que, ponele, que yo soy ingeniero y que hago puentes, la gente me va a decir, ¿qué opinás del puente de Manhattan? Bueno, está sostenido. Mirá, una vez me acuerdo que había un local de pulobres al lado de la heladería Chilo, que era de unas amigas mías. El marido era el ingeniero que había puesto la planta de televisión color en la frontera. O sea, imagínate la cantidad de torres que el tipo había puesto. Entonces viene el número ocho a colgarle un cartel que decía suéter de Mar del Plata. El cartel para afuera. Entonces Jorge, el nombre del dueño, le pregunta, ¿y aguanta el viento esto? Le dice, mire, porque con una velocidad del viento de más o menos 40 kilómetros por hora, en un ángulo de 15 grados, eso se lo explicaba un ingeniero que había puesto todas las torres. No te daban la más punta idea. Primer viento, la mierda del cartel. Pero esos somos los argentinos, ¿entendés? Todos sabemos de Ferrari, todos sabemos de carteles, todos sabemos de radio, todos sabemos de todo. Yo me acuerdo, el gordo Aníbal era un tipo que era un chanta y nos vendió los equipos para una FM que comprábamos, que nunca lo vieron. Mil vatios mentirosos. Y venía y tocaba cables, y nosotros lo esperábamos como el maná. Viene Aníbal a arreglarnos el equipo de radio para poder llegar más lejos. Un chanta, un estafador. Entonces, realmente, creo que los estafadores se los chantan. Desde que bajaron de los barcos los primeros inmigrantes que eran ingenieris, y no eran ingenieris, hasta los últimos venezolanos que son todos médicos, ingenieros, pero ninguno trajo el título. Vivimos comprando lo que nos quieren vender y no la realidad. Así también tenés un montón de inútiles egresados de gran hermano que terminan siendo conductores, actores, gatos casados con gays para tapar su homosexualidad, compran un chongo, chonga, y terminan siendo actrices y criticando, me acuerdo, cuando vino ¿quién era el que vino? Al Pachino a la Argentina, que salían un montón de estas, que se le doblan las patas con los tacos, y la verdad que el espectáculo no me gustó, criticando al Pachino como si ellos fueran actores, no me olvido nunca de eso. Eso fue el punto culminante de lo que es el pelotudo argentino. Te lo podría llevar a la política, viene el presidente de Uruguay que es un orgullo y te dice sí, pero este, pero que venga al Pachino a una clase magistral de teatro, y salgan estos cuatro de copa que cuando llega Carlos Paz hacen te jubilaste y sonaste y meten ocho personas y se quejan y vuelven con deuda a decir sí, la verdad que no fue lo que esperaba. es que nunca el Pachino va a hacer lo que esperás porque él es actor. O sea, es lo mismo que si el doctor Parodi da una conferencia sobre trasplante cardíaco y yo salgo y me digo la verdad que no es lo que esperaba porque a mí me gusta curar el empacho. obvio que no es lo que vos esperabas pero el chanta argentino nos lleva a esta situación de confusión donde Cristina es una chanta y vos fíjate que chanta es una palabra que si Cristina me lleva a juicio no podrían condenarme condenarme gracias Silvina no podrían condenarme porque chanta es una palabra que dice un montón de cosas y no dice nada que se ha usado tantos años entonces como Cristina es chanta usa otras palabras como misógino gorila xenófobo machirulo va buscando acepciones pero ella es chanta entonces el chanta es el típico que lo ve a Trump y dice ¿y cómo querés que no se caiga? es un pelotudo no puede no haber sido buen presidente pero de pelotudo no tiene nada Macri es un pelotudo no puede ser que no te haya gustado porque no tenés estilo chantulín que vos compras pero de pelotudo no tiene nada Babi es un pelotudo puede ser que no te guste lo que Babi dice de pelotudo no tiene nada vos sos un chanta pero ese es el mismo boludo de cuando vas a un asado te dice la verdad que con cuatro boludeces hay que decir que bien que te va el que viste denosta todo lo del otro y por eso estamos como estamos porque el mérito no existe dijo otro chanta que fue el presidente que habla chantadas entonces el golpe cuando le conviene Cristina es una mierda y cuando no le conviene la ídola argentina la teleza de Calcuta nacional y este el émulo de la democracia son chantas Cafierito es chantas vos no podés salir de atrás de la mesa de un local que vende libros de autoayuda y agarrar un ministerio como el de él tan seguro cuando vos no te decidas lo que estás haciendo son chantas y son chantas muchos son chantas los de la oposición que van a a Formosa a hacer campaña para que los voten son chantas son todos chantas los políticos son chantas por eso se cambian de un mando al otro por eso buscan siempre como el oportunismo por eso hay que tomar este país como el país de los chantas y yo escuché por ejemplo nada más chantas que el COVID y la cantidad de médicos chantas que pasaban por la tele infectó los chantas y hasta el ministro hasta el ministro muy chantas un bercero yo lo dije el primer día este hombre no puede revisar ni los hongos de los pies en una pileta de barrio un chantas que dijo no es una gripecita no hay que tener más miedo ya con eso tenía que ver si tenía un poco de dignidad haberse ido y después tenía el grupo de científicos chantas que hablaban de la cuarentena hay que sumarle 20 días más ahora se junta Alberto con los chantas científicos para ver y los infectó esas caras de culo que tenían con picos como sin la seriedad curar el virus y salía Alberto y me dijeron un mes más un mes más dentro nos tuviste un año preso Alberto al repedo al repedo al repedo y ahora querés empezar de nuevo entonces realmente quería hacer esta pequeña introducción al programa de hoy para decir que es muy difícil pensar con lógica en un país de chantas porque además la desgracia es que los argentinos ya viajamos casi todos hasta los pobres viajaron y sabemos lo que no es ser chantas lo que no es ser chantas es no tiré papeles en la calle bajás el cordón tenés que subirlo porque vive el auto cruzá con la luz si el auto cruza sin la luz el tipo le saca en el registro alto policía si no disparo esto es un país donde no son chantas y no podemos comprender nosotros que el otro crea entonces vos vas a Estados Unidos y decís ¿qué tal? esta remera me la llevé la vez pasada la puedo cambiar pero no se fijan si la usaste si no la usaste si te etiquetas porque creen en la palabra en cambio acá vení con todos los papeles firmados y la foto y te decís esto es trucho somos un país de muy chantas y entonces esto nos lleva a que nunca vamos a salir ahí te viene un político hablando por tele que es chantas entonces siempre contesta ferro siempre escondiéndose siempre detrás de cada ley que sacan hay una cagada nueva se afanan lo que encuentran nadie les hace nada chantapufi tuvimos una guerra de malvinas que los héroes que fueron no fueron chantas pero los que dirigieron me acuerdo con el pelotudo de Galtieri el borracho asqueroso ese se disfrazó de pato y fue al sur a visitar las tropas con una campera inflada de pluma y el casquete y todo como si hubiese estado al frente del combate y nunca pisó el hielo somos chantas somos muy chantas y nos matamos entre nosotros porque además nos devoramos entre nosotros tratando de conseguir no sé qué cosa por eso es bueno hablar de Cristina que es chanta y es bueno decir de una vez por todas chicos no perdamos más tiempo con Cristina que es una chanta y es muy bueno de una vez por todas decir no le crean una palabra que es una zaraza versera que es la realidad pero antes hay que analizar por qué alguien la escucha y la analiza porque el que la escucha la analiza y la aplaude es más chanta que ella cada vez que gobierna Cristina empieza la danza de la fortuna pero no para el pueblo sino para ellos anoche encontraron a alguien con 4 millones de pesos en un bolso volvieron los bolsos ¿cómo fue la historia? la historia es que hay un cajero es un caso único que dentro de un canal de televisión tenés un cajero en el que vos no solo un cajero una sucursal bancaria en el que vos podés retirar dinero lo llamativo es que se retiró de una cuenta oficial en efectivo 4 millones de pesos y alguien encontró esa plata en un bolso ahí están varios involucrados se decía que era para pagar gastos cash gastos en efectivo de la producción de una serie que tiene como protagonista o es la historia de Manuel Belgrano el ánimo en el canal después de este escándalo que llegó a todos los medios audiovisuales medios gráficos después de la primicia de Alejandro Alfie en Clarín es el mismo de siempre aquí no ha pasado nada no hay indignación no hay bronca no hay absolutamente nada porque el aguita igual es nuestra no es de ella así es no ha pasado nada y que dice Lufrano y Rosario Lufrano hasta ahora no le han ofrecido ninguna embajada lo que yo no entendí sigue en su cargo lo que no entiendo realmente lo digo no entiendo es como Canal 7 en 40 años de democracia no es un canal del Estado es del partido político que gobierna fue de los radicales Lombardi hizo muchas cagadas entre ellas por ejemplo haciéndose el demócrata dejar que Ebe de Bonafini tenga un programa no por lo que diga sino porque no tiene capacidad intelectual como para tener un programa de televisión ese horario se podía haber hecho escuela técnica realmente nadie lo mira el canal porque ya saben que es una chantada volvemos a los chantas ya saben que es un conchavo de desocupados no se olviden que lo único que funcionó fue 6, 7, 8 donde sacaron fortuna del canal y el fútbol y boca arriba no, no pero más allá de eso se han llevado que también nos costó fortuna a los argentinos saben que les costó al jubilado porque era la guita de la CES y donde 6, 7, 8 se ha llevado Diego Bers dicen bolsas de plata para para en negro porque lo que nadie sabe porque hay siempre un trasfondo detrás de todo yo vengo acá y dicen tenés que hablar bien de Cristina ¿cuánto hay? dos palos bueno ellos van a ganar digo ellos mi compañero van a ganar siempre lo mismo pero yo les digo che hoy vamos a favor de Cristina yo me llevo los dos palos y ustedes ponen la cara los de 6, 7, 8 ganaban siempre lo mismo pero Bers se ha llevado fortuna en negro del kirchnerismo de operaciones políticas entonces lo que hay que entender es que el canal 7 se llevan fortuna todos los que operan y esto es una parte de la fortuna estos cuatro palos es un reintegro ayer me decía una persona que en la época de Macri también se manejaban las cometas de yo pongo este programa y te doy tanto para vos en la época de Macri también entonces yo quiero que me respondan porque el canal es de todo y después te quieren convencer con que te voy a dar un programa metete en el otro yo me lo consigo solo yo quiero saber donde va la guita de los argentinos yo la guita me la gano solo me contrata esta radio y me garpa a vos también no voy a buscar un conchavo en Canal 7 contra quien hablo o que hago Juan de Natale que no puede encontrar su lugar en el espacio después de Pergolini quedó a Céfalo lo tenía el grupo Indalo Canal 7 lo tienen para todo uso porque cuando te agarra el multimedia cristinístico pasas a hacer un viste el lampazo que está atrás de la puerta y pasalo por allá también entonces realmente con la guita de nosotros no también que se mantenga Canal K con la guita de nosotros porque no es un grupo privado es un grupo que con los impuestos está bancando que los impuestos que no pagaron están bancando a todos los periodistas lo llamativo Bavi de este caso y lo inexplicable Ricardo tiene información al respecto es que hoy por hoy la plata está bancarizada ¿quién extrae 4 millones de pesos? ahí tengo algunos datos para aportar se habló de la responsabilidad operativa de ese traslado de la secretaria de Rosario Lufrano se comentó que estuvo condenada por unas causas en el año 2013 lo que no se dijo y esta es una relación a tener en cuenta que la secretaria de Rosario Lufrano fue secretaria de MENA el que ahora es el segundo en el Ministerio de Justicia de la Nación cuando este era director en la AFI estas relaciones hay que tenerlas en cuenta el bolso con los 4 millones el comentario dentro de TV Pública es que estaría yendo a manos de personas del gremio de la TV Pública de Cipreva estamos hablando de el padre de uno de los secretarios gremiales de uno de los gremios el padre de Aguleki ah mi amigo tu amigo Aguleki si así es un chanta es el segundo el segundo mi amigo me cruzaba en un pasillo no me decía ah pero después en Twitter encontraba la puteada lo decimos en potencial porque son los comentarios que la gente del personal de la TV Pública es lo que nos dice es el segundo de Batata Batata es el sindicalista es el Moyano de Canal 7 que está desde la época de los militares lo pusieron los militares a Batata te hace puré no los conozco a todos es más yo en la época de los militares no en la época de Menem les voy a contar una historia Zulma Fayyad que después fue muy íntima del intendente de Vicente López el japonés García muy íntima hasta llegó a ponerle un ministerio de la mujer si tuvo una casa para un refugio de mujeres golpeadas Zulma Fayyad que era muy íntima en la época de Menem que era muy íntima a nivel trutearlo caerse de risa con él era muy íntimo este ah hizo un programa para Canal 7 que era la mierda más grande que yo vi en mi vida Zulma Fayyad haciendo entrevistas imagínate yo la adoro pero si la conocís a Zulma y estaba Leo Vanés como entrevistado Leo Vanés para el que no se acuerda era un señor que comentaba espectáculos que era un desastre era un cocoliche con todo el respeto a lo que fue pero ya de viejo era un cocoliche entonces me llama a mí para hacerme una nota yo arrancaba en el bajo de San Isidro el Canal 7 lo manejaban los sindicatos entonces llego y veo cuatro camiones exteriores los viejos ómnibus de Canal 7 cuatro el Steddy para el que no sabe es un correaje muy caro que se pone en el cuerpo y se engancha la cámara para hacer cámara en mano había seis Steddy tirados contra un arma a la mierda una producción para Spielberg y era una silla Leo Vanés y Zulma pero qué pasa el sindicato ordenaba que tenían que elaborar todo eso para justificar horas que pagamos nosotros Canal 7 es una sangría permanente permanente de la Argentina con todos los gobiernos y le quiero explicar que después de Franco tomó la Secretaría de Cultura Pilar Miró y entonces Radio y Televisión Española pasó a producir miniseries como Los Gozos y las Sombras por ejemplo para el mundo el crimen de Cuenca para el mundo que lo único que dejaban eran dividendos para España con un nivel de cultura y de historia terrible y de literatura acá se usa para la chantada para el mensaje berreta político en este hoy la palabra es chanta en este país de chanta estamos discutiendo si ¿cómo se llama el personaje ese del dibujo animado del pibe? Zamba Zamba si Zamba habla bien o mal de Sarmiento una estupidez grande como una casa y en un canal que cuesta millones de pesos ya los militares lo habían cagado cuando compraron Beta y el mundo usaba NT y las editoras Beta estaban abajo del agua o sea llovía y goteaban arriba de las editoras del canal y nadie corría a la editora porque no le correspondía porque ese es otro gremio o sea yo a Canal 7 sacaría a la gente le pondría dos cartuchos de dinamita y dejaría un terreno baldío para hacer una plaza pública porque no sirve nada más que para mantener a Torrantes y Ñoquis porque siempre fue una mierda cuando estuvo Gerardo Sofovich compró cámaras para Canal 7 y la bajó en el estudio de él o sea la agarpamos para Canal 7 y terminamos en un estudio privado que hubo una causa penal ¿entendés? y tenía en el programa HopCop de Raúl Portal para llevar gatos a la quinta presidencial entonces realmente yo conozco la historia del canal conozco cómo se manejan los amigos del presidente de turno de todos y no sirve para nada porque no es un canal de televisión es un aguantadero de inútiles donde vos estás con un tipo que es K tomando un café en tabac y te dice che tenés algo para hacer porque estoy sin laburo con Macri y lo llamás a Lombardi y dices no, ahora no ahora tengo un amigo mío y después a los 6 meses lo encontrás te conseguí algo en la radio no, no ya estoy como gerente de Canal 7 porque es el conchavo de las amigas de él y de los amigos de él o de las queridas o de los primos y mucha gente honesta que hace 50 años que está laburando pobre y ganan siempre lo mismo los compañeros de Canal 7 no tienen nada que ver en esto hay mucha gente profesional honesta y valiosa lo que pasa es que los oportunistas de siempre los conchavos los cargos políticos o los fanáticos que han copado también los gremios y los sindicatos no los dejan crecer porque el que labura es mala palabra bueno Canal 7 tiene una planta de Canal 7 que son los de siempre que son laburantes que a veces no cobran y cuando ves Canal 9 en Canal 7 están conchavados por el gobierno nocturno fíjate que a todos le tirás un hilo y termina la casa rosada todos estuvieron de asesor D de secretario privado D o son alcahuete como BIRS operador de Cristina directo son todas esa gente antes fue con Macri antes fue con de la Rúa me acuerdo cuando habían copado los sushi boy se habían cooptado Canal 7 y lo tenía Cartoy Díaz y otros Romer Remer no me acuerdo como se llamaba que tenía un estudio y hacían producción independiente para Canal 7 con un curro terrible entonces realmente y los pérfidos y los hijos de la Rúa pero vivían gente eran dueños del canal y se culeaban minas que las hacían laburar ahí pagábamos nosotros la porquería una porquería importante la corrupción la perfeccionó Cristina la mejoró Cristina y le sacó los límites Cristina pero estuvo estuvo siempre en la época de Alfonsín también en la época de Alfonsín Canal 7 era un aguantadero de Moró y de la coordinadora por eso chicos hay que decirlo como ciudadanos porque nosotros garpamos con los impuestos y también ese tema lo garpamos con la profesión porque yo nunca laburé en Canal 7 y ustedes tampoco no sé yo laburé como empleado ¿cuánto duraste? 10 días unos años hicimos algunas cosas interesantes pero nunca creces no nunca creces yo estuve un mes con Metsu Rivera nada más un programa facturando como cualquier hijo de vecino te voy a decir cuándo estuviste cuando estaba Cartoy Díaz dirigiendo exactamente porque ahí entraban los amigos Metsu Rivera que venía de Cha 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 venía de Cha Cha el programa era un programa en vivo de 12 de la noche a 1 de la mañana te das cuenta vos yo encuentro uno y te busco el 19º de atrás yo estuve menos de un año y estaba como interventor entre comillas de lo que eran el equipo de redes sociales pero cuándo estuviste en el gobierno de Macri y bueno cada uno responde a su gobierno que los mandé a su marido bueno también pero cada uno responde a un gobierno entonces realmente no puede ser que el canal del Estado como Radio Nacional que no sé si sigue Bobby Flores que para mí habría que traerlo acá Bobby es lo máximo lo que sabe Bobby de música y todo Bobby como no es Pergolini Bobby no es Tinelli Bobby es un erudito de la música como el Bebe con Tempomi ¿entendés? está ahí en Radio Nacional teniendo un programita cuando en realidad tenía que estar en horario central Bobby Flores porque es cultura y es música pero bueno eso es lo que tenemos en este país pedorro y chanta ¿sabés qué? sobre estos 4 millones de pesos en efectivo Rosario Lufrano estuvo dando algunas declaraciones creo que hoy la entrevistaron aquí a la mañana Eduardo Feynman la sacó y dijo que está siendo investigado por una comisión fiscalizadora van a tener que si van a fondo van a tener que explicar quién dio la orden al banco para que liberen 4 millones de pesos en efectivo porque eso se libera por alguien responsable de alta jerarquía a no cualquiera le dan los 4 millones de mangos en efectivo le cuento le cuento ¿qué compra más cerca? es un programa de Quilmes y están haciendo una nota que es como Mercado Libre una chantada un curro en Quilmes salió salió fuerte Mayra Mendoza después de que se revelase lo de la vacuna VIP en Quilmes salieron de esta manera a tener presencia mediática es mentira todo eso compra más cerca es todo verso todo verso demagógico para engañar a la gente te agrego un dato más de lo de Rosario Lufrano dice que está en una comisión fiscalizadora toda esta investigación pero acá hay una regularidad que no la cumplen desde que asumieron el directorio de Radio Televisión Argentina como es una sociedad del Estado lo tiene que conformar también un representante de la oposición lo tienen vetado es el doctor Emilio Laferriere no lo han dejado asumir como para que haga un control y aunque asuma los sindicatos no lo dejan explayar le aviso de Lufrano que no se preocupe demasiado porque Michetti tenía tirado 300 lucas 250 lucas trae el inodoro en dólares está libre y no solo eso que la pusieron como auditora de las Madres de Plaza de Mayo o sea que olvídese la condenaron pero siguió y a esta mujer que está condenada la que le encontró en la guita probablemente mañana vaya al Ministerio de Economía o manejar el PAMI Pablo Zidí comerciante de Formosa hola Pablo ¿cómo estás? hola Bobby qué gusto hablar contigo muy bien bien luchando por ustedes y por nosotros estamos todos igual acá no hay que creerse que Formosa es un gueto Formosa es una pieza de un ajedrez fascista bueno la verdad que sí estamos pasándola mal muy mal no sé qué hacer la verdad que te llamé a vos recurrí a ustedes porque no sé qué hacer estamos desesperados bueno yo les digo lo que hay que hacer después si quieren háganlo primero no tener miedo porque cuando dije que Formosa era una pieza de un ajedrez fascista dijiste bueno y te quedaste no tenerle miedo a Gilles Lufran porque Gilles Lufran en la mañana caga, mea se tira unos pedos y se va a la gobernación igual que cualquier ser humano entonces hay que sacarse ese rótulo de pensar que Gilles Lufran es el patrono de Formosa y segundo el pueblo de ustedes la ciudad de ustedes la vida de ustedes y hay una sola vida y no hay que dejar que ningún fascista te la cae por eso sigan saliendo a la calle sigan marchando en paz y aviven a la gente ignorante de que no hace falta laburar del Estado cuando las fábricas vuelven a echar humo y bueno sí va a vivir es así la verdad que entre nosotros ¿sabés por qué capaz que una vez se calla o lo que sea porque te tratan de opositor porque te ponen te tratan de golpista y la verdad que nosotros somos comerciantes no somos más que eso pero lo mejor que puede haber lo mejor que puede haber es que sean opositores a los corruptos acá también acá cuando vos marchás en contra de la corrupción de Cristina te dicen que sos rompe cuarentena sí, sí se rompe todo pero ustedes son chorros entonces lo que no se tienen que sacar nunca de la cabeza es que nos han afanado las vacunas nos han afanado el futuro nos han afanado el país y hay que luchar contra los chorros nosotros podemos ser opositores pero ellos son chorros delincuentes y hay que luchar contra los delincuentes imagínate si Gilles y Frank le devuelve a Formosa la que se afanó y la que tiene en Paraguay y todo según dicen cómo viviría Formosa ¿no? así que sigan saliendo ¿hoy van a salir? estamos saliendo con la marcha sí estamos pidiendo por favor que nos dejen salir de fase 1 porque están quebrando todas las empresas todas completas yo tenía 3 locales 25 empleados y ahora tengo un local y 5 empleados todos mis colegas están iguales los gimnasios se inabría hace un año los gastronómicos también estamos padeciéndola pero como nunca parece que de verdad que Formosa no es parte de Argentina ahora tengo una pregunta necesitamos conciencia social acá hay un riesgo grande la conciencia social está pero también está el gobierno nacional que dice que el mejor gobernador de la historia fue Gilles L. Frank el problema no es de ustedes es como el COVID el problema no es de Formosa es de todos los argentinos entonces ¿quién lidera a ustedes? ¿quién los lidera? vos me decís ¿quién nos gobierna? Gilles no ¿quién los lidera como movimiento vecinal? al grupo claro al grupo el grupo tiene varios referentes bueno yo soy uno de los referentes pero tenemos dos o tres que nos agrupamos yo te pido un favor gastronómicos, gimnasios y también los jóvenes hagan un triunvirato tres pongan los huevos arriba de la mesa bien puestos no le tengan miedo y esta radio está a disposición para colaborar no los van a tocar y asuman ustedes el rol de convocar de movilizar y que esto no pase después que se tape la corrupción del COVID de las vacunas que se afanaron van a tratar de minimizar lo de Formosa porque Formosa a ustedes los están usando como una cortina de humo para que nos olvidemos que nos robaron la vacuna en todo el país entonces no dejen que se minimice lo de Formosa sigan luchando contra Infranc hasta que lo puedan volar y si lo vuelan del cargo que no vaya el primo de Infranc ni vaya nadie del mismo partido agarren la manija cualquiera de ustedes que van a ser mejor que ellos entonces el pueblo de Formosa entero tiene que buscar un representante primero y acompañarlo para que lo saque Infranc y quede un representante en las votaciones que viene es que Bavi yo creo que si esto no se corta se va a extender a todo el país o sea la fase 1 arrancó ahora por Formosa pero Dios quiera Dios quiera y la Virgen Dios quiera te oiga que los argentinos se despierten porque nos están robando la patria Dios quiera eso es lo que pedimos el apoyo de toda la Argentina acá tenés el apoyo no sé la Argentina no creo porque el argentino es muy caro pero vos te escuchas medio país Bavi bueno por eso pero lo tenés y tenés el teléfono para salir cuando quiera y si te llegan a amenazar salís al aire y si a alguien los llegan a tocar salís al aire nosotros estamos nada más que para fiscalizar a Formosa pero los argentinos te acompañamos somos todos argentinos pero los de Buenos Aires te acompañamos pero ustedes pongan los huevos arriba a la mesa no se vayan en palabras no se disfracen de presos simplemente no queremos más a Infrank y con eso el que venga va a ser más decente que él pero por las putas aunque lo saquen de la cárcel va a ser más decente que Infrank gracias Bavi la verdad que nos sirve que nos ayudes y que nos puedas ayudar a difundir también lo que está sucediendo en Formosa lo sabemos algo chico lo sabemos hora a hora es más lo sabemos antes que vos porque hace 3 años Gaby Levina viene informando de las atrocidades de Infrank en Formosa y nosotros no le damos bola y decimos basta con Formosa que está lejos bueno hoy está más cerca que nunca pero lo que vos te enterás ahora del pueblo de Formosa que es un sinvergüenza lo venimos sabiendo históricamente bueno te está escuchando todo Formosa te digo porque se pasó esto y están todos los formoseños seguramente bueno le pido a Formosa que no se vuelvan a su casa que si es necesario todo el año salir salgan todo el año porque a la larga vamos a ganar muchísimas gracias un abrazo en paz siempre en paz un abrazo gracias por tu humildad un abrazo chau hermano no se olviden que en Formosa le pegaron tiros de bala de goma a las mujeres y el grupo de las pelotudas estas que no fue a defenderlas no fue a defenderlas no vi ningún pañuelito verde defendiendo a las mujeres baleadas los grupos de tarea de Cristina bueno que tenemos lo que recién hablábamos de comprar más cerca es una especie de extensión o complemento que permite bajar precios a las pequeñas a los pequeños comercios viste que los precios cuidados es en los supermercados decirle a Mayra Mendoza que en cambio de mentir tanto vaya a ver el desastre que tiene en Quilmes inseguridad y que no apriete a la gente que habla en televisión de la vacuna en Quilmes porque ya dos personas que salieron ya les dijeron que los van a echar de su puesto de trabajo en la escuela de Bellas Artes municipal de Quilmes bueno Mayra Mendoza fascista trate en lo posible de no apretar a la gente que piensa diferente ya tengo varias denuncias de gente que piensa diferente como el otro día se le iba a decir la seguridad que hay mentira mentira es tierra de nadie Quilmes es como Moreno Bavi bueno hablando de vacunados VIP no solamente en la política bueno también fue político uno de los vacunados si no pudo explicar bien la razón es Luis Ricardo Aguirre que es nada más y nada menos que Ricky Maravilla 75 años ¿sabes lo que hizo Ricky? parece que y lo contó con un desparpajo en el programa del Pollo Álvarez en Canal 13 ayer que parecía hasta hasta bizarro dice que estaba en la casa y un familiar lo llama y le dice che venite que están vacunando venite ahora ah si agarró fue directamente al hospital Papa Francisco de Salta él dijo de buena fe que respetó la cola había 5 personas mayores que él que tenían arriba de 80 años entonces esperó mirá vos que considerado que vacunen a esas personas y después fue vacunado él y ya le dieron el turno para el día 25 de marzo para ponerse la segunda dosis el programa también se comunicó con el hospital Papa Francisco de Salta para preguntar cómo era el sistema o sea va cayendo gente al baile y vamos vacunando no solamente a los petisos dice que no que solamente en vivo todo esto solamente se vacunaba la gente que había sacado el turno como corresponde por protocolo a todo esto las personas mayores las personas de hasta 75 años no están todavía en el programa del protocolo de la provincia para vacunarse todavía vamos por los mayores mayores arriba de 80 85 y 90 años y en adelante así que bueno Ricky Maravilla dijo que que no fue acomodo que habían sobrado dosis que habían sobrado dosis entonces lo llamaron ahora cómo puede ser que la gente que tenga turno yo no creo esta parte del relato él dice que la gente que tenía turno no fue por eso sobraron dosis y lo llaman a él ahora yo pregunto si vos que tenés a un familiar mayor de 80 años que está esperando con ansias la vacuna no es que no vas hay alguno que puede faltar hoy puede faltar algún problema de salud Luis vos tenés el turno lo sabés con tiempo te acompaña tu hija tu nieta tu amiga quien sea si no te podés movilizar pero la gente va a vacunarse recién estábamos discutiendo con otro periodista justo ese caso y también hay sensaciones en contra yo coincidía con vos Lucas pero da la sensación hoy que en la Argentina es un salve ese quien pueda con la vacuna porque también la corrupción no solo del gobierno es también la de la gente que dice bueno si la gran dualde aproveché aproveché él dijo no dijo la palabra aproveché pero es como me dijeron que vaya y yo fui no vos qué harías me dijeron aprovechar y aproveché esa es la esa es la exactamente y también un montón de operaciones y campañas cruzadas porque ayer en las redes sociales en los canales de televisión financiados por Cristina Fernández Kirchner era el vacuna gate era un poroto en comparación con lo que pasó en el Luna Park de la ciudad de Buenos Aires y cómo lo destruían a Horacio Rodríguez Larreta que estuvo muy mal organizado también hay que decirlo pésimamente organizado pero incomparable con el tema de mirá lo que está mandando está mandando acá me mandó un amigo que no lo voy a mandar se supo se supo lo que declaró serán dipias serán dipias firma viste esos nombres papi tufo gente si ven gente agitando contra nuestro presidente en las redes por favor envíen captura de pantalla Sabina Frédéric Sergio Berni seguridad provincial o directamente entren aquí escuchen bien argentina.goc.ar denuncia.ar o sea la gestapo si saben de alguno que sea judío o gay ¿entendés? denúncienlo también así pasa Adolfo y se lo lleva o sea vos piden pruebas a la gente eso es por el observatorio de redes sociales y eso lo hace también Ariel Garbanz que es el hombre que fue tapa de noticias en un momento diciendo como Cristina había estado detrás del asesinato de Nisman y como se espiaba gente durante el kirchnerismo y después bueno hizo lo mismo pero de Macri y ahora laburan de eso laburan de eso y que tiene a su hija que escribe en el cohete a la luna y que va a debutar como columnista del programa de Horacio Barbisky ay que lindo que futuro hay una noticia en el último momento Babi se supo lo que declaró Beatriz Sarlo sobre quien le ofreció la vacuna VIP bueno la vacuna VIP lo declaró en la justicia Beatriz Sarlo se la ofreció la esposa de Axel Kicillof muy bien bien gobernador vamos carajo vamos petiso eso fue lo que Beatriz Sarlo la esposa de Axel Kicillof detrás de detrás de esa presentación Beatriz Sarlo la justicia la buscó por todos lados ella la verdad que no tenía ganas o no demostraba ganas de contar lo que había insinuado en televisión y el gestor que termina resolviendo esa situación terminó siendo sí terminó siendo Luis Majul exactamente sacarlo a Luis Majul le escribió a Sarlo un mail diciéndole che la fiscal te está buscando la fiscal te está buscando y no te pueden ubicar ahora escucha una cosa que tiene que hacer un gobernador cuando la mujer le roba la vacuna a otra persona para dársela un conocimiento bueno vos fijate lo que está pasando en los últimos tiempos ellos se están tapando el vacuna gate con fotos ya están blanqueando se sacan ellos las fotos con los militantes se sacan la foto con el jubilado la suben a las redes sociales ven el periodismo te dice que está mal pero vos estás haciendo bien por vacunarte y nosotros no decimos que esté mal vacunarse estamos diciendo está mal el acomodo está mal el robo de la vacuna pero ya están confundiendo todo esa es la campaña que se viene hay un relato oficial el primo no quiere vacunarte y quiere que te mueras nosotros tenemos vida bueno la historia porque la campaña de ellos es así ellos se afanaron las vacunas las repartieron a discreción son unos hijos de puta y quieren disimular la historia Luis Majul ¿cómo estás compañero? hola hola querido ¿cómo andan la gente? me dijeron escuchando a Luis que tenía información en el mismo sentido que de la que me acaban de de pasar desde el juzgado de la doctora Capuchetti y el fiscal Eduardo Tallano en la historia a ver en la historia es que la mujer de Kicillof le ofreció a esta señora la vacuna mira te voy a contar en detalle por favor el primer dato que hay que dar y poner en contexto que Beatriz Arlo dice la verdad a mi me me impactó mucho no porque no se acostumbrado que se diga la verdad pero en Argentina a veces siempre se esconde te la cuentan como quiere Beatriz Arlo contó lo que sucedió en realidad y lo que sucedió en realidad después que fue el editor el editor de un editorial que se llama Capital Intelectual que es un editorial vinculada entre otros a el empresario Hugo Zilman pero no tiene que ver exactamente este hecho con el empresario Hugo Zilman el editor se llama Carlos Díaz el editor le escribió un email a a a a a a perdón pero estaba el editor le escribió un mail a Carlos Díaz le escribió un mail a Beatriz Arlo diciendo palabra más palabra menos me llamó la mujer del gobernador soledad decime como es el apellido Luisito que no lo recuerdo como se llama la mujer del gobernador se llama hola Luis Ricardo Benedetti te saluda Kereilak Kereilak de apellido Kereilak de la editorial de siglo 21 exactamente bueno entonces Carlos Díaz no es el capital intelectual sino del editorial siglo 21 habría que que se quiera porque podemos ser confinados de los sí sí es el director del editorial Luis siglo 21 Carlos Díaz le escribió diciendo mira Soledad está haciendo una campaña de vacunación y eventualmente está ofreciendo vacunar a referentes no es el textual el que estoy diciendo con la idea de que salga zapotito y concientice más a la gente y la fecha le respondió en un mismo mail el mismo día entiendo que el 22 de enero pasado yo considero como intelectual que no necesito vacunarme antes del momento en que me corresponda y que sí lo voy a hacer según mi edad y según mi zona de residencia esta es la historia completa de acuerdo a la testimonial que se acabó de dar hace minutos ahora ellos quieren tergiversar diciendo que llamaban a los famosos para que marquen precedentes vacunándose bueno a ver recordaba y Luis los que estén ahí Ricardo no me van a dejar mentir ha habido en el paraguas dos veces en un momento a través de voceros del gobernador yo no recuerdo ya quienes fueron los voceros diciendo efectivamente nosotros queremos que la gente se vacune y no nos parecería mal la idea de proponer las referencias que lo hagan ¿te acordás que después de esto estuvo saliendo de Nancy Duplá hasta otro esperá Luis tengo que ir al informativo un minuto esperame pero pregunto esto para cuando volvemos eso me parece fantástico pero no tendría que salir en el diario hoy se vacunó Nancy Duplá y no enterarnos después que se dio la quinta dosis ahora vuelve pero en el medio en el medio pasaron cosas como diría dale dale ahora me las contás Luis estamos mejorando la comunicación con Luis Majul mientras tanto quiero felicitar a mi hijo Federico por una nota que salió de Emprendedores Jóvenes muy bien Fede este es tu año Fede tenés muchos éxitos te mando un beso enorme papi muy bien Fede que lindo los tres hijos María también la voy a empezar a traer a María una vez cada 10 días y hablar una notita en radio que hable un poco muy bien y Leandro que está muy bien en Infobae así que están los tres ubicados che que tenemos mensajes que llegan al 1150 26863 acá nos dice hola baby equipo una vergüenza este gobierno de impresentables la mamá de una amiga está internada por COVID sin esperanza sin vacunarse con 72 años y enfermedades de base y estos corruptos siguen vacunándose viste lo que no se sabe porque acá el tema es que el miedo de Alberto y por eso el foco de Formosa y de Santiago del Estero todavía los que faltan hablar que se han vacunado por izquierda la cantidad de gente que se afanó vacunas entonces quieren disimular esto como una campaña para los intelectuales ahora yo pregunto ¿no? ¿qué diferencia hay entre un intelectual y un médico de los que aplaudimos el balcón? una enfermera una mucama de hospital un camillero ¿qué diferencia hay con un policía con un tipo de gendarmería de prefectura? ¿qué diferencia hay? a ver ¿por qué los intelectuales que vacunan? es una estupidez no pueden explicar nada somos todos iguales ante los ojos de la ley no se pueden hacer diferencias mirá que lindo no se pueden hacer diferencias fuera de joda ¿sabés que sobre lo que nos estaba contando Luis Majul le voy a pedir a Figoli Figoli está muy bueno todos tus emprendimientos todo lo que estás haciendo me parece espectacular todas tus inversiones yo te quiero mucho espero que te vaya muy bien no me podés comprar una silla la pago yo porque se va a saltar un resorte se me va a meter por el culo y me va a salir por la frente y voy a quedar clavado a la silla digo no es como casi preventivo me paso 3 horas haciendo equilibrio así que en lo posible si me puede entrar una silla sería barro Luis Majul ¿cómo te va? acá estamos mejorando si bueno bueno a ver queríamos poner un contexto político a esto ¿no? si bueno vos viajemos hasta el 23 de enero ¿ok? si era el momento en que todavía hay que chequear un poco de fechas pero está bueno hacerlo ¿no? si era el momento en que todavía en que ya se sabía que la Argentina tenía la Sputnik B y ya se sabía que la recibía pero que todavía se la consideraba en algunos círculos floja de papeles si entonces a partir de ese momento se dio una disputa política ¿no? como todo lo que hacen los gobiernos populistas dijeron vamos a apostar a la Sputnik B si mal no recuerdo fue día más día menos en la que salió el tweet de la presidenta diciendo escribiendo espectacular así es Luis bueno que fue cuando cuando se confirmó la cuando la revista Lancet confirmó el último estudio diciendo que era una vacuna que se podía utilizar ¿sí? si hasta ahí estamos bueno entonces eso se iba a convertir o se estaba por convertir en una campaña política ¿no? si incluso habían sugerido algunos famosos que se iba buenísimo que se vacunen fue la misma época en la que según Moria Tazán la llamaron a ella también para convencerla etcétera etcétera bueno y me parece que a Betriz a la lo que hicieron meter en este contexto ¿eh? pero en el mismo contexto donde Recalde metió en el mismo contexto donde Recalde metió Horacio Rodríguez Larreta diciendo palabra más palabra menos Horacio Rodríguez Larreta se contagió de COVID por antivacunas o sea esta mezcla de política sanitaria y populismo berreza a mi entender que hace tanto mal a toda la república ahora escúchame Luis yo estoy con algunos algunos países que vacuna, vacuna vacuna, vacuna vacuna, vacuna no hacen ni proselitismo ni vacunan a los artistas ni se hacen quilombo aunque aquel tiene la jeringa más grande que la mía en el único país donde es un conventillo de vacareza la vacuna utilizada para hacer progresismo afanada a los amigos todo esto es en la Argentina damos una vergüenza en todo en todo ni más ni menos David pero además vos miras para la izquierda o para la derecha no importa geográficamente digo si tienes a Chile si ya superó en el ritmo de vacunación a Israel en vacunados cada 100 habitantes miras hacia hacia el otro lado y ves a Uruguay y claro acá cuando te discuten sobre el contexto y las condiciones geográficas uno puede decir efectivamente Uruguay es un país pequeño no densamente poblado entonces la campaña de vacunación y la lucha contra la pandemia puede estar menos complicada que la República Argentina lo que sí se puede decir es que no es politizada y es mucho más efectiva de lo que está pasando en la Argentina pero además y termino con esto David para cerrar esta idea que no se puede decir si no hablás pero además sumado a esto empezó la campaña de la llamada vacuna militante donde cada dosis que se daban en un hospital público los del gobierno nacional los del gobierno de la provincia se apartaban así como se supone que Gine González apartó 3.000 décis para los amigos para los vacunatorios o para como les llamen cada director de hospital que apartaba unas cuantas por ejemplo en el hospital de la Vecaneda todavía no está claro que además de Cristina Fernández de Kirchner que se vacunaba ahí e insisto no tenía por qué ser vacunada ahí porque ahora somos más rigurosos todavía somos más rigurosos todavía Cristina Fernández de Kirchner dónde tiene su domicilio en Río Bacé o en Calafate o en Recones y no se sabe la verdad que es como el zorro nunca se sabe dónde vive no pero su domicilio a ver en Recoleta Luis el domicilio de ella Recoleta no el domicilio del Padrón es el Calafate está bien pero ponele que no puede viajar al Calafate porque está en tribunales todo el día está muy bien pone que esté en Recoleta entonces se tiene que dar la vacuna en el domicilio correspondiente al lugar donde vive como le respondió a Cristina al editor Carlos Díaz mira Carlos gracias por los pensamientos pero yo me voy a vacunar cuando me toque el turno por edad y por la zona de residencia donde vivo fíjate que es sencillo Beatriz Carlos yo tengo algunos diferencios o algunas posiciones ideológicas y políticas de Beatriz Carlos pero independientemente de eso fíjate que es sencillito Beatriz Carlos diciendo que digno la verdad yo me voy a vacunar en donde me diga mi zona que me tiene que vacunar a ver donde se tiene que vacunar mi madre que tiene 80 y pico años y todavía no se vacuna ¿entendés? porque estamos esperando que el protocolo nos permita que le toque para las personas que se quieren vacunar a domicilio porque preferimos con mis hermanos no ponerla no es tan complicado no es que bueno esto muestra una indignidad de dos puntas es indigno el que ofrece la vacuna y también es indigno el que se la coloca sabiendo que no le corresponde esto es como comprar un reloj robado ¿no? te dice mira un Rolex en mil dólares está bien es buen negocio pero es robado si vos lo compras sos cómplice del chorro y colaboras a que sigan robando es tan indigna Cristina colocándose la en Avellaneda como el que permitió que se coloque la vacuna en Avellaneda ¿es así? lo que te digo Gaby es que ni lo piensan a mi lo piensan porque su lógica de política sanitaria populista hace que sea mejor una foto de Cristina vacunada otra irregularidad ¿no? primero no debería haber sido el presidente Perón en nuestro equipo de Avellaneda segundo no debería haber vacunado el viceministro de salud Nicolás Creplas porque debería haber vacunado el médico o el enfermero que le toque ¿eh? como corresponde y en tercer lugar junto con Cristina yo no digo que viajaran todos juntos y que estaban metidas en el baúl del auto de Cristina pero digo junto con Cristina el colectivo que hubo alrededor del hospital de Avellaneda y que sigue habiendo es que te lo voy a poner así porque estas son cifras ¿eh? a la gente del hospital presidente Perón de Avellaneda a la que está afectada no solamente en el hospital sino en una UPA unidad de front de Atención número 2 de Avellaneda le dijeron los que quieran vacunarse que sean vacunados se anotaron entre 130 y 140 vacunaron en una primera tanda con las dos dosis a las primeras 100 y cuando se dio la dosis número 100 101, 102 más o menos descubrieron que 30 o 40 personas quedaron fuera del lote entre los que se habían anotado y que no habían sido vacunados cuando empezaron a tratar de averiguar por qué se dieron cuenta que esas 30 o 40 vacunas se repartieron entre la militancia y un gran ejemplo de esta militancia que busquen en Google Ricardo no sé si está ahí Lugasú ya Bavi la van a encontrar en un sal Santera Rodríguez que efectivamente se vacunó por ser cercano al ministro y ex intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi etcétera 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 en el mismo hospital y yo no quiero Bavi yo no quiero enxijar a la gente porque esto es son cosas que hay que averiguar en el mismo hospital donde uno de los directores es nada más y nada menos que en este actor muy conocido popular Marcelo o cuando era chiquito Marcelito Marcote algunos de los empleados del hospital dicen que Marcelo Marcote como experto en epidemiología y como uno de los directores del hospital fue uno de los que participó en la aprobación en el tazar o darle pulgar para arriba a la lista de los que deben ser vacunados ahora hay otra historia que parece divertida pero que triste ahora te doy una cosa ayer yo dije algo que virtud tiene Cristina Kirchner para embarrar cuando pasa salpicar a todos los que toca porque vos fíjate que aparece hasta Marcelo Marcote sucio o sea que virtud tiene Cristina Kirchner no pero ya te ha nombrado pero mira Marcelo Marcote es médico lo queremos todos pero ya está nombrado está sospechado igualmente te digo todo lo que venga a Avellaneda olvidate Luis yo hace 6 años que estoy prohibido literalmente en el teatro de Avellaneda que es fascista prohibir a un actor entonces realmente realmente que regalen las vacunas que prohiban a una persona esto es la del gueto de Ferraresi que fue el aguantadero K durante el gobierno de Macri claro David querido a todos mis colegas yo estoy recibiendo unos llamados y tengo pendiente mi entrenamiento no quiero un abrazo Luis respecto a la gente que está conmigo en los horarios tranquilo te estoy escuchando mientras que entreno ¿te parece bien? escuchame y te quiero mucho un abrazo Luisito gracias en su momento después de la vacunación de Cristina Fernández de Kirchner este Pantera Rodríguez subía las fotos vigorosos jactantes a las redes sociales era un ex subsecretario de desarrollo social de Avellaneda también el actual intendente suplente de Avellaneda se vacunó Ferraresi se vacunó como decía Majul hubo varios militantes políticos que se vacunaron y el dato de color es que Pantera también tenía vínculos con el mundo o el submundo barra y las fotos eran impactantes después obviamente empezaron a bajar las fotos la explicación política que ellos hacen de por qué se vacunan donde no se tienen que vacunar es y bueno ¿qué querés? la RETA no nos da la vacuna nosotros le damos la vacuna al pueblo pregunto Victoria Bonito sigue como secretaria una de las preferidas de Ferraresi preferidas de Ferraresi la quiere mucho bueno ¿qué tenemos? ¿qué tenemos? mirá Babi hablando de lo que estuvimos comentando que te había pasado vos con el teléfono y todo pasó un hecho muy grave a Luis Novaresio le mandamos un abrazo nos solidarizamos le quisieron hackear su mail ah como a mí bueno o sea vos ya expusiste tu caso acá te estoy sumando otro de un periodista que es uno de también los más combativos esto sucedió y atento a la gente para que no le suceda le manda un mail un político muy conocido de quien él no dio el nombre que estaban intentando arreglar una nota para la radio y le manda el político a él un mail se venían comunicando por whatsapp se lo manda por mail y él de ansioso le responde ese mail bueno acordalo con la producción le responde ¿qué pasa? automáticamente ve al enviar esa respuesta que le aparece abajo un link que si vos tocás ese link que por suerte él no lo cliqueó ahí cagaba ¿por? porque te chupa toda es como me pasó a mí con el Instagram te chupa toda la información te cambian la clave y perdés tu mail y ellos iban a tener acceso a todos los mails enviados y recibidos de Luis y no solamente eso sino a su cuenta de Google que también aparte de la cuenta de Google tenés información fotos, videos todo lo que vos guardes te la chupan te chupan todo ¿y dónde cae perreta? lo cierto es que él explicó esto en el programa para que la gente no conecta eso ¿se acuerdan que hace una semana dije ahora le pasó a Novarecio nos va a pasar a todos nos hackean nos ponen ¿cómo se llama? empardan los teléfonos gemelos clonan los teléfonos clonan los mails están trabajando a full para tratar de hacernos mails bueno ahora lo grave de esto perdón Luis lo grave de esto es que el que le manda un mail inventa ah porque pará él lo llama al político le pareció raro lo del link lo llama y le dice escuchan ¿vos me acabás de mandar un mail? no no ese no es mi mail o sea el que armó un mail no sé cuál era el nombre y se lo manda Luis Novarecio sabía que el mail real de Luis porque no es tan fácil conseguir ah bueno ahora sí por ahí pero los mails privados de cada uno yo te los tengo que dar uno lo puede buscar pero yo te digo que han llamado gente amiga desde mi teléfono sí 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 y me dicen el otro día cuando hablé con vos le digo no hablaste conmigo claro sí sí me llamaste como las 3 de la mañana le digo hermano yo no te llamé desde que dijiste eso a mí en lo particular cada 25 minutos me llega la advertencia de que me quieren meterse en el portal nuestro de noticias y me hackean la clave y tendrá algo que ver este personaje que hace poco mencionamos Garbanz que manda a través de los grupos de Whatsapp de cómo voltear cuentas de Twitter a los periodistas y tendrá que ver un diputado que siempre mencionás Leopoldo Moró que me dicen que tiene de asesores a varios ex espías de servicios de inteligencia ¿cómo sabés? te doy uno Lucas Bertucci te voy a explicar la vida de Lucas Bertucci asesor de Moró no lo vas a saber porque le paga por afuera Lucas Bertucci se hizo amigo de mi hija Bertucci se hizo amigo de mi hija porque se metió en la cuenta de mi hija se hizo amigo empezó a frecuentar a mi hija empezó a operar en los medios contra mí Página 12 medios anales de San Isidro a mandarle a la gente amiga claro había chupado mi número mi hija leía todo nos venimos a enterar que es un psicópata tiene varias denuncias fue a Patricia Bullrich a pedirle laburo en inteligencia como mi yerno me llamó Patricia y me dijo sacalo cagando él se presentó Lucas Bertucci como espía de Freddy Storaz hizo la gran D'Alessio que hizo lo mismo después lo crachó con la foto con Bullrich exacto que era espía de Freddy Storani a mi hija le decía que estaba espiando y siguiendo que él era es más tengo todos los llamados de él ahora que trabajo se ha tomado es como tomar una identidad y ir por eso a ser amigo de tu hija no moro esto tiene todos estos alcahuetes que los usan para hacer daño no me extraña que lo de Luca Bertucci tenga que ver con la chupada de mi teléfono es más yo hace 4 años cuando estaba este Luca Bertucci en casa que venía y frecuentaba y quería adoptar a mi nieto un hijo de puta un psicópata yo no sabía yo me enteré después unos amigos míos recibieron Bobby llama a esta gente era gente que yo llamaba a la parrilla al jardinero a la chica que limpiaba en casa hacía berreta pero hacía berreta de cuarta colgaba fotos de un barco que no era mío autos sacaron fotos de Ferrari acá están los autos de Bobby y Chico Paz y así fuera que si total te lo pagaste vos no, no, no no es así fuera porque no es entonces un día los autos de Bobby y Chico Paz eran 10 autos que lo habían chupado de otro lado entonces realmente y te doy el nombre para no ser un tipo Luca Bertucci y ahora me enteré que está laburando para Moró dice hay que ver si es verdad porque anda todo el día entra el congreso cobra el congreso a él le dicen anda a escuchar anda a metetele y hay otros dos que uno de Tigre y el otro de Bulogne que también los boludos que laburan de esto de hacker y están cerca tuyo y te hackean el teléfono está lleno el kirchnerismo tiene más empleados espías que gente en el congreso ahora hay que estar atentos ustedes Bobby todos cuídense pero me chupan un huevo cuídense hay tres diputados que son los que le arman los guiones a Cristina para que diga barbaridades de periodistas de jueces y de fiscales que están muy vinculados con los servicios de inteligencia residuales y ellos acusan a todos los que piensan distinto que son servicios ¿quiénes son esos tres diputados? Leopoldo Moró Rodolfo Tailade y Eduardo Vacuna Puff Valdés ahora yo te pregunto Leopoldo Moró ¿de dónde salió tan vivo para ser espía? porque siempre fue un alcahuete de Moró de Alfonsín es más tuvo de inmobiliaria con Horacio Todoli no estaba bien visto en San Isidro no era un tipo él más tenía que espiar al hijo Leopoldo Moró a Leopoldo ¿eh? ¿querés que te cuente? no te voy a contar porque con los hijos no hay que meterse pero los Moró padre e hija en cambio hablar de los demás tenían que hablar de adentro de Marina su secretaria Leopoldo tenía tengo tanto porque le conozco toda la vida así que no espíe porque yo te cuento lo que sé y no lo que mandé a saber la casa del almirante Quijano que compró el libertador a los 10 días de subir a Alfonsín ¿Quijano o el de la fórmula con Perón? ¿el mismo es ese? no, es otro un almirante el proceso entonces miren Moró no tienen que hablar no tienen que ponerse espía no es abogado Moró tampoco no, pero Alberto Fernández había dicho que esa cloaca se terminaba en su gobierno no, no se multiplicó y ahora también lo traen a este uso así que olvidate que los vínculos de la justicia se terminaban con los servicios de inteligencia y ayer publicaba me contaba Camilo Cagnacci periodista amigo que el hermano del candidato principal a ministro de justicia de la Argentina hoy que es Martín Soria es el delegado de la AFI en Paraguay Germán Soria el hermano del futuro ministro de justicia si es que termina siendo Soria es el delegado de la AFI en Paraguay vos te acordás del secretario de Macri que lo querían condenar por espía un pobre pibe que el chico no sabía nada de nada le allanaron la casa la vez pasada me enteré que cuando le allanaron la casa mandaron 90 policías ah la mía y sabés lo que le hicieron también le golpearon la puerta del auto y le decían bájese deme el celular pará estoy llamando a mi mamá le sacaban el celular y dijeron resistencia a la autoridad sabés lo que dijo el policía el oficial que estuvo a cargo del procedimiento cuando salió disculpame yo voté a Macri pero no se están apretando para que te hagamos mierda y sabés lo que le hicieron después con el celular al otro día horas después que ya se lo habían sacado le metieron chat trucho con Marcelo D'Alessio sabés cuál era el chat trucho que publicó Gustavo Celestres le inventaron chat pero sabés cuál fue el chat trucho porque esta me compete a mí sabés cuál fue el chat trucho que inventaron perdón en un programa de televisión de kirchnerismo que Nieto tenía vinculación con D'Alessio porque él le habían reenviado una nota que yo había escrito sobre D'Alessio decime qué vinculación a qué viejo periodista acá le presentaba a Chongos Juanito Belmonte qué pregunta vamos a regalarle un auto que conteste la gente que conteste la gente a qué viejo periodista acá Juanito Belmonte le presentaba a Pibes hace años y tiene varias denuncias de acoso claro el tema es si eran pibes mayor de edad está todo bien no pasa nada que le presentaron también acoso de productora a ver quién es averigüelo bueno escuchá vamos a empezar a mirá yo no espío a nadie porque no sé manejar un teléfono lo único que tengo es teléfono siempre digo tengo mi whatsapp van a encontrar culos de minas que mandan mis amigos algunas chicas mandado van a encontrar algunas fotos de autos le digo lo que encuentran lo único que manda es lucas algunas fotos de autos van a encontrar fotos de mi familia de mis veraneos de mi perra Alma van a encontrar eso todo lo que sea peludo es mujer no hay problema y sin pelo también pero yo no necesito entrar en el whatsapp de nadie ni en la internet yo conozco la vida de ellos ¿entendés? conozco la vida de ellos así que mirá el otro día si no es más lejos este que puteó en Santa Fe Marcelo Zahín si lo encuentro ahora aguantó que pará 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 un segundo no pero para que veas como es mi teléfono es interesante entrar porque te enterás de cosas tuyas este para que si lo encuentro te lo leo yo tengo gente que tiene todo mi teléfono el país tiene mi teléfono buenas noches Marcelo Zahín era de Villa de Lina lo conozco desde que nació su padre iba a pescar conmigo y en esa noche de pesca me contó cosas de cuando era suboficial de la federal y lo mandaron a hacer inteligencia en Tucumán época del proceso Marcelo Zahín en la del 70 ahora Marcelo vive en Martínez y su hermano Gustavo Zahín hoy es integrante de la dirección de ciberseguridad son zurdos con OSDE y vende humo Zahín el hermano es el que nos escucha y él hacía inteligencia en contra de los montoneros los que estaban en Tucumán o sea fue colaboracionista supuestamente del proceso y ahora es de izquierda en Acampo vamos una tabla bueno como debe ser por los impuestos que pagamos está muy bien Facundo Moyano dijo que la vacuna que era psicosomática sí bueno el virus recordemos que se vacunó el padre y el hermano de Facundo Moyano claro psicosomático son caladuras con caladuras tenía que darle vergüenza la vida que hace Facundo Moyano ni los playboys de mi época vivían así la guita que gastan periodista de Clarín hola Alejandro ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas tardes gracias por llamar no un gusto hablar con vos contame ¿qué pasa a Canal 7? Alejandro mira la verdad que estos días se viven situaciones muy extrañas en la TV pública por el retiro de efectivo de 4 millones de pesos aproximadamente por parte de un directivo que se llevó esta plata de la cuenta que tiene la TV pública en el banco Itaú en efectivo este dinero se lo terminó de llevar el viernes dijo que era para pagar parte de los gases de producción de una ministeria sobre Manuel Belgrano pero hay que decir que están prohibidos los pagos en efectivo en los medios públicos dirían gran parte de las empresas así que eso fue lo que llama la atención porque el directivo tenía que pagar haciendo transferencias bancarias ¿no? llevándose los 4 millones mirá yo algo algo conozco del ambiente y para cobrar cualquier cosa dentro de un canal tenés que ir a tesorería te tienen que habilitar dar una factura un cheque con talón para cobrar no es che dame unos mangos que lo tengo vendido bueno a mí lo que me dicen es que quien se lleva la plata es el tesorero y se la da a la gente de finanzas del área financiera y que la gente del área financiera con esa plata ¿qué hacía? una parte pagaba en efectivo y otra parte la ponía en una caja fuerte que tienen ahí adentro ah el retorno el canal sí bueno mira ayer hablando si te sirve hablando con gente me dijo en todos los gobiernos los retornos son así yo te meto este producto trae 4 2 los guardo 2 los pago pero para que entre si no no entra nos ponés tanta guita tenés una factura de tanto pero te doy otro monto exacto total te lo doy en efectivo nadie se entera cuánto te dice a mí no me importa que esto pase en canal 13 canal 11 canal 9 canal 7 canal 2 me importa que pase en el canal que es de todos nosotros que de hecho es de todos nosotros pero no podemos laburar que es del Estado y que siempre es una vaca lechera para que afanen adentro claro pero yo creo que nunca pasó algo así mira que quede tan evidente un manejo discrecional del dinero nunca pasó porque vos cuando hacés una transferencia bancaria queda todo registrado obvio queda registrado a quien se le transfiere cuánta plata queda todo registrado ahora cuando vos tenés que ir a una oficina y hay un tipo que te cuenta los billetes y vos le das una factura ¿no te vas a acordar la imagen a la rosadita? claro bueno volvemos a los bolsos sí pero efectivamente estamos hablando de algo así en ese sentido digamos lo que hay que decir es que en el canal esto era un escándalo el lunes servía de reuniones y en ese momento las autoridades tomaron una decisión que fue que quienes habían retirado ese dinero lo devuelvan y aparte encargaron una auditoría interna de la de la Sindicatura General de la Nación que bueno está auditando ahora a ver quién llevó ese dinero en qué se hizo en zaraza responsabilidades te voy a decir algo más hay renuncias presentadas también está bien pero todavía no fueron aceptadas está bien está bien la renuncia se aceptan o no pero ahí está falta ahora te digo una o sobra te digo una cosa la señora Lufrano decime vos si no me equivoco le hizo juicio al Estado en su anterior intervención en el gobierno de Cristina le hizo juicio porque en el 7 y lo ganó le pagaron ella vuelve a Canal 7 y tendría que estar devolviendo la plata bueno el tema es así mirá de esa situación te cuento ella fue empleada en la TV pública y fue directora su acardo del canal entre 2006 y 2008 si ella renuncia como presidenta del canal cuando renuncia Alberto Fernández como jefe de gabinete ah mirá ella siempre fue Albert Pista si ella sigue como empleada porque ella era empleada de planta en el canal si bueno en 2016 llega un acuerdo con el canal digamos como un retiro voluntario sería de desvinculación su abogado era Alberto Fernández justamente y le pagan 30 sueldos aproximadamente en 2016 si y a principio del año pasado vuelve y ahora designada como presidente de radio y televisión argentina pero es legal eso mira es legal no sé si es ético ah bueno que alguien cobre un retiro por irse a un lugar y después vuelva igual no te preocupes compañero no hablamos de ética porque para el presidente el mérito no existe hablamos de si es legal o no igual no sé si es legal porque vos cuando te vas de ese lugar de Canal 7 te lo digo por conocimiento de causa firmás que por 5 años no podás regresar por ejemplo 3 años pero no inmediatamente sino vos cobras una fortuna y a los 6 meses ya tenés otra vez un contrato Luis Azul ya te saluda Alejandro ¿cómo estás? acá la verdad es que llama la atención eso efectivamente porque después de esa misma empresa pero claro que la designa era el abogado de ella es decir la designa Alberto Fernández que fue el abogado de ella además íntimo íntimo amigo me llega que es íntimo amigo de ella o sea una persona de su plena confianza como Lozardo y otros más si acá mira yo lo que te diría es el tema de la plata en la TV pública es complicado llaman la atención porque quien está a cargo del área es una persona que viene de gestiones anteriores es decir quien está a cargo del área administrativa financiera es una persona que viene ya de la gestión de Tristan Bauer te diría que atravesó varias bueno que venga de Tristan Bauer no quiere eso no garantiza nada o sea pero es alguien que conoce el circuito pero es del mismo palo pero es del mismo palo y sí conoce además ¿sabés cómo yo tengo a Oscar Gómez Ale que labura ahí adentro vos lo conocés y realmente ellos lo que te cuentan es que como en todo edificio público se sabe todo pero no se puede decir nada para no quedarse sin laburo bueno te digo algo más en este caso las personas que digamos habrían participado de este ilícito porque está claro que fue algo irregular y que acá hay un delito no podés sacar la plata y llevártela en efectivo estas personas hay una que está en planta con lo cual hay una persona que es muy difícil desplazarla entonces no se sabe ahí también qué va a pasar porque hay dos que presentaron la renuncia y están analizando si renuncia o no pero hay una persona que se diría el gerente financiero del canal que está en plancha permanente o sea que para echarlo necesitas todo un trámite burocrático que va Alfie hacer un vestido con caucho Alfie cómo estás Ricardo Buenetti te saluda qué tal Ricardo cómo estás muy bien los cheques no los firma Lufrano eso primero después para sacar ese monto en efectivo del banco no tiene que hablar una máxima autoridad de RTA sino cómo te lo da el banco mira a mí lo que me dicen es que el que fue a retirar en la plata fue el tesonero del canal a pedido de como te decía la gente de administración financiera que necesitaba hacer pagos al área de producción o sea le tenía la plata a la gente de producción para que le paguen a distintas personas que intervienen en esta producción de la ministeria entonces el circuito sería ese básicamente si no es así no es o sea ellos lo hacen así pero no es así administración finanzas y producción vos sabés que bueno yo creo que es menester querido Alfie que empecen a investigar los periodistas porque según todas las fuentes que yo toqué dicen esto es histórico en Canal 7 siempre se han metido la mano en la lata siempre se han afanado y te acordate el caso Sofovich con las cámaras que iban a Estudio Mayor o sea Canal 7 es una vaca lechera para el gobierno de turno siempre acordate Diego Bills cuando la cantidad de guita negra que se ha manejado para 6, 7, 8 en Operetta y yo creo que si eso ahora Fabi lo que si me parece interesante acá es que se detectó un hecho irregular y están las pruebas digamos obvio obvio acá lo que tiene es gente retirando efectivo haciendo pagos en efectivo y guardando plata en una caja fuerte en el canal que no se hace jamás en los canales hay una moneda ni para gasto en una caja chica ya estamos hablando de 4 millones de pesos en una semana tenían que haber hablado con Felicia Michelli y así lo guardaban atrás del inodoro que es mucho más seguro ojalá que no caigan sobre sobre el empleado que que estuvo ahí detrás de el empleado que estuvo detrás de 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 la caja del banco pero a propósito a propósito de lo que mencionaba que en Canal 7 no echan a nadie yo recuerdo un caso que quedó registrado por la cámara un tipo que estaba con un problema de adicciones o nervioso que que el banco no le dio la plata y destruyó el propio cajero dentro del canal no le pasó nada así te puedo dar un montón de ejemplos de otros empleados que por escrito por mail dejaron constancia de quien estaba prohibido que se invitase a un noticiero no pero a mi Cartoy Díaz me dijo vos te aseguro en la lista si claro te aseguro en la lista de los prohibidos claro se jactaban de eso siempre en la democracia siempre se jactan de los que están prohibidos bueno Alfi muchas gracias que te digo algo más una última cosita lo que quieras el directorio de la empresa esta que maneja la tele pública y radio nacional tendría que tener dos directores de la oposición y no están y el gobierno se encargó de que no se estimaran esos dos directores a pesar de que la comisión bicameral del congreso terminó todo el procedimiento para elegir a uno y lo propuso por unanimidad que era la ferriere el pro y el gobierno no lo quiso estimar es decir que en el directorio de radio televisión argentina no hay ningún director de la oposición que son los que tendrían que controlar el control o sea sin control están un abrazo compañero gracias muchas gracias un gusto hablar con vos chao hermano bueno que problema que tenemos que son los truchos sabes que estuve recién en un diálogo con una periodista de TELAM que es de presidencia de TELAM o sea responde a Bernarda Llorente porque publicó su vacunación Bernarda Llorente que ha sido socia de Villarroel hermano y han hecho mierda 360 de que era un canal para blanquear plata de quien era 360 de Spolky no me quiero aventurar de Garfunke de Spolky de Sergio Spolky en un momento Spolky llegó a tener 3, 4 canales yo le voy a explicar lo que pasaba un poquito así que ahora se debe hacer con Canal 7 en la época del gobierno de Cristina Kirchner que nunca se investigó aparecieron 360 y otros canales más no me acuerdo cuál era otro que no facturaban nada perdón no medían nada pero facturaban fortuna más que Canal 13 porque se usaban para blanquear guita claro ¿entendés? y después Spolky y Garfunkel se las tomó más Garfunkel que Spolky y se quedó a poner la cara Garfunkel se las tomó con la cazadora de gatos de leones Vanucci Victoria Vanucci que ahora es Zen es monje Zen y ayuda tiene una asociación que ayuda dice va terminémosla entonces la cazadora de leopardo se fue con este otro que tiene autos de colecciones en Miami fortunas se fueron a gozar de la guita mala vida a Miami un dato te agrego hay una causa también contra Garfunkel porque él sacó obras de arte que estaban embargadas de la Argentina viste los huevos rusos famosos la sacó que tenía huevos rusos tiene huevos rusos los tiene en Miami están acopiados hay 9 en el mundo bueno él tiene 3 creo que son 10 millones de dólares y se los llevó de acá y en un bolsito se fue por 6 a Miami y los sacó estando en un inventario de las cosas que tienen que están bajo custodia ¿sabés quién tiene los huevos rusos? yo no también bueno para que le contesto que llame de parte mía negrito querido estoy al aire pero que llame de parte mía no porque la gente necesita ibuprofeno vos te acordás cuando el ibuprofeno mejoraba mucho el COVID y no lo autorizó nadie no había negocio porque es gratis claro ahí te mandé algo de 360 le mando a Alexis el médico del ibuprofeno un beso enorme me está llegando mucha información por ejemplo en Cariló están entrando a todas las casas terminaron las vacaciones están saqueando las casas de Cariló a ver si nos ponemos la pila eh intendente querido porque están haciendo mierda todas las casas de Cariló el intendente se llama eh Martín Lleza el intendente de Pinamar no es de Pinamar que le corresponde también Cariló Ventoso Ventoso si Cariló Ventoso ese es el ministro de seguridad de Pinamar bueno a quien corresponda Ventoso bueno Ventoso sople para el lado de Cariló que están entrando a las casas y están haciendo mierda todo que tenemos amor mensajes que llegan al 1150 tenemos que enfriar nuestra relación porque la gente sospecha eso dijeron eso dijeron está bien 1150 26 8 6 30 hola babi soy damián de Tandil me acuerdo cuando el gobierno dijo prefiero cuidarle la salud al pueblo de eso nos acordamos todos damián y que pasó se afanaron la vacuna como los como los cuidaron eh increíble nos recagaron dice está recaliente damián y si más bien hola me contacto desde la web mi nombre es Victoria hoy vacunaron a mi mamá en la rural realmente un lujo teníamos turno ocho y cuarto la atendieron no solo en horario sino con dedicación y en el lugar excelentemente preparado para la comodidad de los adultos mayores y bueno al menos aprenden de los errores eso es importante porque ayer tanto en el viejo gasómetro como en el Luna Park fue un desastre la vacunación y ahora han agregado 12 centros de vacunación más para intentar que sea para todos la misma experiencia que tuvo la mamá de Victoria ¿no? una vacunación agradable y que los cuiden el jueves que viene presenta el libro Macri doy una primicia después del libro Macri se estaría ubicando como líder de la oposición ni para cargo ni como líder para manejar la oposición no sé después me gustaría tener una nota con Macri que salga al aire y nos explique pero yo creo que es el líder natural de Cambiemos más allá de que esté Larreta Aburre y todo sean buenos pero creo que o no qué pena ustedes mi opinión sí por supuesto como es presidente yo lo tomo como quedó en su momento más allá de las diferencias de gobierno no me importa tengo que ir a la tarde como Raúl le mando un beso a mis chicas a Teresa Calandra que nos está escuchando en la radio que linda mujer que bella mujer por favor decí que yo soy enano si no le tiro los labios los labios de Teresa Calandra son un ícono un ícono un ícono nacional un ícono nacional los labios yo nunca me fijé en mi amiga no me fijé en los labios una boca hermosa en serio pero que lo diga vos porque yo puedo opinar de lo que quiera pero vos yo no tengo problema con ningún sexo de nada vos le das a todo a todo lo que venga lo que pueda sí claro que sí ah le das a todo soy poliamor pero es sabido a nadie le importa igual pero bueno te aviso puedo saltar el tejido para un lado y para el otro no tengo ningún problema a mí ya me lo dijo ah sí no sabía eso ¿cómo es eso? al principio me dijo no bueno es hay gente que tiene el objeto de deseo puesto en un género y hay gente que lo tiene puesto en los dos ¿y vos lo tenés puesto? yo tengo el objeto del deseo en la persona en la persona en el objeto en el objeto en la miseria es el amor acá lo que importa es el amor ¿a vos también? no el amor o el contacto vos sos así también yo amo a mi novio por ahora pero no descartarías por ejemplo si se presentara en el futuro una posibilidad de enamorarte de una mujer yo no descarto nada absolutamente nada en esta vida no hay que descartar nada jamás mirá ese periodista viejo periodista que vos decís que no vamos a enamorar que nadie pensaba que era ese porque creíamos que era un macho de ley yo le pegué hijo de su madre me perdí no se puede decir denme el crédito igual porque yo le pegué perdón lo dijeron en el corte no importa terminenla con ese tema que no les importa basta la pregunta es esta vos en el futuro podrías llegar a y uno nunca sabe yo no le digo no hoy absolutamente nada yo hoy amo a mi novio y estoy totalmente enamorada y no pienso en otra persona como que no te da risa no mentira totalmente enamorada en serio creamos que hay cosas que digo que no por ahora Luis pero vos la cara te salva el culo pero Bavi vos te igual que a mi a ver como lo digo vos te imaginás gazulla no no los gestos gazulla debe ser terrible debe ser terrible darle a gazulla una impresión me da a mi es como un dedo todo una impresión me da gazulla tiene lo suyo es muy comentado en la marcha nadie quería estar delante de gazulla bueno benedetti no benedetti es el que culía con media bueno te escucho y estamos en el celular tengo información en el celular tengo información hablo si el muerto se ríe el degollado chicos no no yo sobre algunos temas no opino son dos ratas investigadoras son de laucha de laboratorio preparados para investigar y morir bueno bien te estaba comentando anteriormente el diálogo que mantuve con esta periodista que se llama Josefina Marcuzi 30 años es del equipo de Bernarda Llorente en TELAM presidencia de TELAM se vacunó publicó la vacunación que hizo en provincia de Buenos Aires el día 8 de marzo un año de sentir la posibilidad de la enfermedad en el cuerpo y de pensar la muerte casi a Dario ella es insulino dependiente no tiene diabetes bueno entonces yo le pregunté o sea como fue si es personal esencial o estratégico y me responde eso que es diabética insulina dependiente que pertenece al grupo de riesgo y yo me puse a averiguar y consulté con funcionario de Ciudad de Buenos Aires y dice efectivamente a dos grupos de riesgo insulino dependientes menores de 60 años se le otorga la vacuna que creo que es la China la que trajeron y a qué grupo a los médicos personal sanitario y al personal docente pero yo te quiero decir algo no periodístico no importa te quiero decir algo no hay que joder uno habla del cáncer del SIDA del COVID pero nunca habla de la diabetes que es una enfermedad que mata a mucha gente mutila a mucha gente deja ciega a mucha gente hay que darle mucha bola a la diabetes y si esta chica está vacunada bien vacunada está porque no importa qué es pero la preexistencia la tiene entonces yo en eso no me meto en líneas privadas sino que si la persona es diabética se tiene que preservar y consigue la vacuna bienvenida sea no así a dársela a los amigos de Kicillof pero está bien yo en eso no lo critico cada uno le tiene miedo a su vida como puede si yo fuese diabético y fuese insulino dependiente que no es lo mismo que ser diabético porque ya tenés una ya tenés una cruz de por vida llamó la atención Babi porque hay muchísimos insulinos dependientes mayores de edad incluso que están esperando el turno todavía estás hablando algo que no va hay muchos insulinos dependientes muchos HIV muchos que se pueda como van llegando pero cada uno quiere salvar su vida no hay que pegarle la verdad no hay que empezar a señalar con el dedo fascista tipo Cristina el abuelito de 5 dólares sino que si yo tengo una enfermedad y la consigo me la doy honestamente y si hay un viejo al lado que no tiene nada y yo soy insulino dependiente digo dame la mi el puede esperar porque realmente la diabetes es muy jodida y te roba un montón de posibilidades entonces hay que defender a todo el mundo que tiene presistencia jodida las presistencias son primordiales no así no así la lista de atorrantes vacunados verbisky y todo esto que soy de riesgo porque soy viejo yo tengo 68 años y voy a ser el último en vacunarse ¿qué tenemos? a propósito de la vacunación en Mar del Plata hace 10 días les contaba los nombres de los vacunados VIP después explotó el escándalo y hay una investigación judicial que no la están manejando bien el fiscal Javier Piso y Bruna ¿por qué te digo que no la están manejando bien? porque hicieron una tibia presentación ante el PAMI local para que dé explicaciones al respecto porque hicieron lo mismo con la región sanitaria octava que es la que corresponde a Mar del Plata y porque citaron a declarar a la secretaria de salud del intendente de Mar del Plata cuando la vacunación no pasó por el municipio de Mar del Plata por otra parte tampoco mandaron ningún tipo de pedido de explicación a la procuración porque allí se había vacunado el fiscal Guillermo Nicora que no está dentro de un grupo de riesgo y que es integrante de justicia legítima y por si fuera poco al denunciante original de Mar del Plata el doctor Petigiani le llegó un llamativo sumario interno y la verdad que hablando conversando con las fuentes consultadas decían no gustó que se denunciase lo que pasaba en el ANSES y en el PAMI y cómo en vez de investigar si hubo delito investigan a los denunciantes siempre siempre después te voy a contar otro caso de un denunciante que llegó el escándalo a la ONU que es un juez de Tucumán un caso emblemático hay algunos actores que están volviendo a ser algo ya tocaron fondo y están arrancando a ver qué pueden hacer si hay algunos actores y vamos a poner un poquito de glamour para ella que nos está escuchando desde Punta del Este para Susana tu amiga vamos a contar que Susana ahí está verá Susana que debe estar tomando sol con Telma ahí en Punta del Este seguramente viste que hizo la mujer del año durante del 83 al 86 creo que este vuelve a ser el año de Susana Jiménez yo trabajaba en el Blanca Podestá en esa época y no podíamos pasar con el auto la cantidad de gente que iba al teatro era una explosión bueno con esa maldita costilla vinieron de HBO a hacer un documental porque no podían creer que se corte la calle Corrientes en el momento en que Susana entraba y salía único en el mundo te cuento convengamos más allá de que yo la quiero todos la queremos todos la queremos esa mega estrella es una mega estrella es como Mirta totalmente Darín tiene brillo propio Martínez Franchela no me dejen olvidar son 10 vamos a decir 10 mega figuras el ambiente del espectáculo tiene primero ellas dos abajo y después nosotros somos todas rellenas somos todos extras como decía Moria decorado no más o menos ella también ella también Bavi te cuento el año de Susana Jiménez porque por un lado va a ser un formato impresionante majestuoso que se llama Game of Games que es el programa que hace Helen DeGeneers en Estados Unidos que son juegos con una producción y un dinero que es digno de la época menemista no sé cómo lo van a hacer ¿por qué? porque no hay nadie que te ponga la plata que le van a poner a Susana no tuvo tanto dinero en televisión ¿vos decís? no, no, no Susana tuvo toda la vida dinero en las producciones y fueron factuosas pero por ejemplo el Palacio de la Risa que se hacía en la época de menemista con Antonio Gazaya con las máscaras los actores había despliegue ahora ahora no falta plata faltan ganas porque te puedo asegurar mirá si vos hoy querés hacer un excelente programa de televisión no tenés que canal lo mete porque todo es periodístico si canal 7 si no sos K no lo pone pero una cooperativa de actores puede ser una miniserie maravillosa de hecho hay muchas plataformas de Netflix que están metiendo productos de productores independientes que le va muy bien totalmente bueno ahí me diste al hijo Sebastián Ortega que es un genio de la producción un genio está ahí desaprovechado como teníamos que estar echando miniserie al mundo si igual está vendiendo vendió muchas cosas de las que hizo acá al exterior pero puede seguir fabricando en una época hijo hace 60 años Sonofilm yo vivía en Martínez no lo vi porque no había nacido pero me contaban que Sonofilm tenía 4 tipos laburando para qué a ver para juntar los clavos de los decorados 6 películas por semana entonces nosotros podríamos estar exportando miniseries al mundo lo que sucede es que brazos caídos la máquina de impedir vos vas a Miami decís me quiero poner un lavadero el banco te financia te lo papel en regla acabo de decir quiero hacer una película una vez me acuerdo que mira esto fui a Canal 11 estaba Jorge Baleán de gerente de programación un cubano que era el marido de María Magdalena y que había llegado a hacer televisión con Guarmestre bien el 13 entonces yo tenía una fábrica de efectos especiales con una socia hicimos el planeta de los simbios con todos los animales de látex una cosa muy importante bueno Jorge vengo a producir esto en ese momento Doricio tenía una empresa que vendía películas al canal entonces cinco pasantes daban Rambo todos los días una iba para el Estado y las otras cuatro se la comían entonces no podían poner un programa entonces oye chicos que esto es muy caro porque los fierros no van siempre te meten esas excusas pero después le pagan hasta jubilaste sonaste porque mandado por el presidente como en esa época Alfonsín mandaba gente estaba Moria con Castiglione claro mandada por el presidente monumental Moria mandada por el presidente Alfonsín hacían campaña directamente por eso mismo había sketch dirigidos a eso es bueno hacer esta historia yo estuve ahí estaba adentro del canal venían los cubanos a hacer miniseries queridos salvajes por siempre amigos con Ricky Martin convenudo yo laburaba en todas esas y conozco y se llevaban la guita para afuera que encima voy un día con el gordo pupo el dueño del Pacheco Golf a producir algo y el gordo que era una bestia le dijo a todos los cubanos que estaban en la mesa y acá venimos a poner plata argentina no venimos a que se lleven la guita para afuera para Miami chau a la mierda matá en el culo quedámoslo en la puerta del canal si si bastante desatinado pero más allá de eso te cuento que es real lo que te estoy hablando un día llevo contala te la regalo porque la cuento un día llevo una carpeta que se llama clínica de estrés se iba a hacer en la quinta de Gatti en Martínez ya sea donde mi Martí en la quinta de Gatti de Martínez clínica de estrés se la di a Jorge Valián la carpeta y él la agarró era Miguel Ligero hacia Osvaldo Miranda hacia el padre Guillermo Franchella lo iba a convocar para que haya el hijo Tito Mendoza el valet la negra fugazor apá que elenco era la camarera Susana Traverso iba a ser la secretaria que se querían voltear Franchella y el padre y el valet parking era Miguel Ligero no, perdón me equivoco no había valet parking Miguel Ligero llegaba con una Bugatti convertible con el bombón del momento del bombón del momento y pedía una habitación y cuando terminaba el programa salía Miguel Ligero impecable y la chica destruida era clínica de estrés que los famosos iban a curarse el estrés cuando se empezó a hablar de estrés en la Argentina Jorge Balear me agarró la carpeta y en esa época yo era un pibe y no tenía picardía y se la dejé a los tres años me llaman de Canal 13 para hacer un par de bolos en estrés con Emilio Dici Doris del Valle Emilio Dici o Doricio Jorge Balear eran todas astillas del mismo palo clínica estrella escribía Juan Carlos Mesa pero la producían Jorge Balear en Canal 13 yo estaba en el decorado esperando para grabar y esto me suena tanto no te puedo creer después nos hicimos íntimos amigos con Emilio Dici íntimos a nivel que yo tuve cuando murió Pepe con Emilio Lito Grass y yo y la hermana de comer en la casa uno del otro y le digo te voy a hacer una pregunta ahora que pasó el tiempo que ya estamos en otra cosa Emilio vos me cagaste porque era el productor también con Doris vos me cagaste de clínica estrella si ya sabíamos que era tuyo bueno 5 años de éxito ahí inició la carrera fue un exitazo estuvo Gladys Florimont claro Gladys mi amiga estaba Irma Córdoba un gran programa bueno que cuando se empezó a hablar de estrés el flaco este que era de la tuerca Tucho me sale decirle porque era el personaje que hacía bueno si hay alguna de ahí no si hay alguna de ahí no bueno lo cierto es que Susana va a tener dos cosas Bobby escuchá esto va a volver a Tenefeo por supuesto con este programa que te decía Games of Games que son juegos impresionantes que llevan mucha plata sería una vez por semana porque es una mega producción pero la perlita está en que va a volver a la ficción y de la mano de el gran actor jovencísimo 30 años Martín Pirojansky que es escritor de esta comedia Susana Susana va a hacer una participación especial en porno y helado se llama la miniserie de 8 capítulos de media hora para Amazon Prime Susana va a hacer un mega ¿está cerrado eso? está hablado lo comunicó el CEO de Telefeo hablando de lo que van a hacer en Telefeo con Susana Guillermo Pendino contó que además se va a hacer un espacio para estar en un papel digamos no voy a decir sí es un cameo porque el cameo lo hacen las grandes estrellas no va a estar en todos los capítulos pero sí va a estar Susana Martín Pirojansky la escribe la dirige la protagoniza y son dos amigos que son fanáticos de ver porno comiendo helado no se sabe qué personaje va a ser Susana pero lo cierto es que vuelve a la ficción aunque sea por un ratito nuestra diva argentina lo que único le pido a Susana es por favor quedate del lado de los pochoclos y no de la cama Julio López se llamaba el actor Julio López 3 bueno ¿qué tenemos? ¿quién habla? ¿sabés que? te voy a contar algo Babi ¿sabés que? días después pero esta chica le falta algo está descocada dice que está enamorada está perdida ¿estás muy enamorada de tu novio? se puso colorada no porque me reí ¿estás muy enamorada de tu novio? yo estoy muy enamorada de mi novio de igual manera estaba molestando a suya ah mirá que molesta sos buscona sos buscona mentira re lejos de ser buscona re lejos eso quisieras no proyectes en mí tu deseo parejo Cristina te estaba contando Babi que el día después de la represión en Formosa con gases lacrimógenos balazos de goma y demás salió a entrenar la policía provincial ¿querés escuchar cómo cantaban mientras entrenaban? por favor no sé qué dicen ¿qué dicen? dice DDR va a pasar es el regimiento de ellos Gildo en Formosa va a triunfar con el mismo tono y sentido que las milicias bolivarianas de Maduro así entrena la policía provincial de Formosa alabando a Gildo diciendo hay que tirarle hay que hacerle un atentado hay que tirarles un libro por supuesto que fue una provocación porque lo hicieron en la vía pública día después repito de la represión salvaje yo te voy a contar cómo sigue Formosa Formosa está para tapar el afano de las vacunas que Bochornosio aparece todos los días cuando se aplaque lo de las vacunas Dios quiera nunca porque lo que han hecho es un cachetazo a la humanidad Gildo vuelve a Formosa se planta contrata el 70% con sueldo del Estado y a la mierda el otro 30% olvídate escúchame hay mucho narcotráfico hay mucha guita metida ahí hay mucho blanqueo de capitales es un antro de perdición eso con Gildo algo pasó igual la gente empezó a perder el miedo ojalá ojalá mire yo le digo a toda la gente cuando yo empecé hace unos cuantos años a hablar todos me decían no tenés miedo que te maten y si me puede matar un chorro que me roba el reloj en la esquina me puede matar tres chorros que se meten en mi casa a tirar tiro me puede matar un pelotudo que se le cortan los frenos me puede matar un rayo me puede matar una piedra me puede matar una caída que me rompió el brazo secando el piso como una vieja me puedo caer por la escalera me puede matar un ascensor prefiero que morirme peleando por la justicia pero la verdad que no es el caso uno no muere por poner los huevos arriba de la mesa y acojonarse uno vive la diferencia entre vivir y durar es exactamente la adrenalina si vos querés toda la vida ser un pelotudo como muchos amigos míos que los querés defender y dicen no, no dejá todo como está a ver si me hacen algo bueno el problema no es mío es tuyo eso es durar claro, durar ahora si tenés las bolas suficientes bancatela ¿entendés? si vos te vas a dejar sacar el chupetín déjátelo sacar yo te meto un cachetazo durante los 12 años de Cristina pelié solo no me acompañaba ni la justicia nadie el único que me acompañaba era Daniel Adad y mis compañeros Feynman Oro todo que me daban mi productora Silvina Carrera mi productor FEN pero después estaba solo los policías te decían jodete la justicia te decía jodete y los políticos de la oposición te decían y para qué hablas viste es jodido por eso aprendí que los argentinos en la lucha estamos solos porque ahora hablan todo dame más retorno acá hija por favor ahora hablan todos pero después te sacan el cuerpo yo siempre me acuerdo del pelotudo de Blancanieves Blancanieves es una panchería que tiene los mejores panchos de Martínez que vos yo y había un pelotudo un concheto rugby que haces Ángel cómo te va bien y te van a matar ahora ahora te matan ahora suben estos y te matan te matan le digo perdón vos sos K no no para nada los detesto pero a vos te matan le digo vos no te das cuenta que si a mí me matas es por pelear por vos boludo Panchito entonces creo que le dio vergüenza tanto físico boludo un enano de un metro sesenta te está diciendo forro ¿cómo me venís a decir te van a matar ten cuidado te van a matar por tener cuidado con forro como este estamos como estamos el que tiene miedo de que que lo golpeen tiene miedo si te van a pegar igual si crees en los K se van a quedar con tu casa te van a entrar con un bate de béisbol te van a sacar a la familia patada en el culo y se van a quedar con tu casa peleá boludo peleá hay que poner las bolas arriba de la mesa y si no andate a vivir a otro país pero no respires el aire que tiene que respirar la gente que tiene pelota bueno para ellos son 10 o 15 vacunados son 10 o 12 millones no son miles y miles que se afanaron miles y miles esto es lo mismo viste que que atropellás con un colectivo a la gente y decís bueno uno o dos que se lastimaron no la masacre de once fueron 60 y pico 52 52 malos heridos entonces no y dice no por alguna persona como dijo el forro este que está preso es que avi que dijo si hubiera sido un lunes era peor pero porque no te vas a la puta que te parió si que tenemos mensajes que llegan al 11 50 26 86 30 soy de Quilmes decís toda la verdad sobre Mayra somos tierra de nadie llámenme de Quilmes todos los que están pasándola mal porque me embola que mienta Mayra porque Quilmes es un desastre creo que es una de las peores intendencias que tuvo Quilmes y ella lo vende como que desde que ella llegó Quilmes es de Ineilandia mentira si hoy hice por segunda vez el reclamo al 147 para vacunar a mi madre de 86 años somos de la ciudad de Buenos Aires escucho lo que están diciendo y me dan asco Adriana de Flores ¿Quién da asco? imagino que los que hacen las cosas el gobierno entiendo o nosotros nosotros damos asco leí de nuevo hoy hice por segunda vez el reclamo al 147 para vacunar da asco al 147 ahí está no porque nosotros damos asco ya todos los días en Neuquén provincia parecida a Formosa se vacunan ellos yo tengo 70 años y soy enfermo de POC enfermedad pulmonar obstructiva crónica ayuda por favor dice Rubén ¿qué podemos hacer si no sabemos ni dónde está la vacuna? soy de Quilmes también dificilísimo dice Quilmes bueno hoy mañana Moreno Quilmes y todo esto que dice que tan bárbaro que nos llame la gente Berizzo 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 está seco no Marios seco el que entró a romper la presentación de Vidal en el 2016 seco seco también me prohibió en su teatro yo chicos los que he pasado con eso ¿sabes lo que es estar en tu país prohibido por estos hijos de puta? seco prohibido me mandó a hablar la secretaria de Cultura la secretaria de Cultura era lo más inculto era profesora de guitarra lo más inculto que podés escuchar en una municipalidad de seco son brutos no ponen la S ni en Asta bueno es como eso de poner a cualquiera en lo que no sabe o cualquiera ocupa un cargo que no está preparado es decir como se llamaba el idiota este que tocaba el piano es así recordá un poquito a ver si lo tenemos que era un boludo que mandaba mandaba este de Avellaneda a colgar en internet escrachemos a Bavi y Checopar en el teatro me acuerdo un bobo un bobo un bobo ya me voy a acordar un fracasado total que lo tenían laburando todos los fracasados acá en la en el teatro Avellaneda mirá se presentaba el pelotudo este el señor televisor quería ser monólogo como yo le salían como el otro llevan cuatro jubiladas a aplaudirlo la gente se iba antes de que termine la función y fue el Navarro hacía stand up ¿vos sabés lo que es un stand up de Navarro? no te agradezco claro Navarro es un pisapapeles que no te tomen por boludo que no te tomen por boludo un estúpido bueno y cuando cada vez que yo llenaba los teatros porque yo me lleno de par a par no va bien ¿sabés lo que es? que tu productor le diga vamos a tal lado lleva bien dos días antes levantamos porque te prohibieron la feminazi iban a la puerta a romper los teatros bueno está bien yo estoy acá a este fenómeno ellos son los chorros los delincuentes ellos el lunes 29 de marzo sorteamos el sexto reloj certina para participar tenés que ingresar al instagram arroba ángeles checopar y seguir todos los pasos certina es una marca suiza de relojes con más de 130 años de historia un reloj preciso fiable y deportivo encontrá el punto de venta más cercano en www.certina.com o si querés comprarlo online buscalo en www.timesquare.com.ar bueno que tenemos Benedetti sabés que todavía no no hubo definición entre el oficialismo y la oposición sobre las PASO y o sea que continúa el cronograma electoral tal cual se fijó desde un principio esto que significa que tienen que salir a comprar algunas cosas tienen que hacer licitaciones para las urnas por lo menos y para los sobres y el ministerio del interior que conduce Eduardo Guado de Pedro salió a hacer algunas licitaciones están haciendo un requerimiento de 180.000 urnas y unos 64 millones de sobres te cuento que hubo algunos oferentes y te voy a dar algunos datos para las 180.000 urnas cotizó la firma Melenzane que es a la que se le preadjudicó esta licitación 74.863.000 esto significa unos 416 pesos por urna y la noticia también da cuenta de otra cotización de otra empresa que se llama Bemer Kiper por 1.400.000 pesos más o menos que eso daría 8 pesos por urna a esa la descartaron o sea no sé llama la atención ¿no? con con los sobres exactamente igual todavía no se definieron por ninguna empresa pero aparentemente tiene la preadjudicación en vista la misma que consiguió la venta de las urnas de cartón a 416 pesos cada una si Volpe va tiene una denuncia por abuso Mario Seco en Ensenada no yo pregunto quién era el boludo este que tocaba el piano y me prohibía lo quiero nombrar porque después me enteré de cada sí pero yo sí quiero el nombre dale pregúntale a Fem Fem lo tiene a ver si lo podemos conseguir antes que termine el programa vos sabés que este estúpido colgaba en internet escrachemos a Bavi y a Checopar entrar al teatro con él después me entero que era un misógino y que el cuñado de él era médico de un hospital de Avellaneda que abusaba de 4 mujeres criaba perros estos shorts no cabeza de madera la mujer que era la hermana del idiota psicóloga y él hablaba de femicida de a mí no a mí de misógino ellos acusan al otro de lo que son claro proyectan ellos por ejemplo para darle un cargo a una mujer muchas veces se acuestan con la mujer a mí en el teatro Roma de Avellaneda no me dejaban entrar ah lo dije sí sí qué tenemos mensajitos acá hay una persona no sabés escuchar cómo no sabés leer yo soy sério el mensaje subliminal sí sí lo entendí querés que te lo diga no porque de velo de velo secreto me caíza al payaso y bueno estoy con alcohol en todo el cuerpo escúchame al alcohólico acá nos dice mira una señora enojadísima dice está indignada ella tiene mi hermana de 60 años se vacunó por ser madre de una hija que milita en la cámpora esto es almirante Brown dice es mucho el robo de vacunas se desmadró todo y hay muchos adultos mayores que todavía no se vacunaron hacerme los de el teatro más chico sí 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 todo lo que sea cultura es bueno todo lo que sea cultura mientras tanto lo busco Babi quiero decirte que le mandamos un beso a Lía Cruzet está pasando un momento de salud muy delicado hace años que lucha contra una enfermedad pero bueno perdió 60 kilos Lía internada en el hospital privado de la comunidad de ahí de Mar del Plata Tony Salatino su marido siempre ahí descartaron el COVID pero bueno se está haciendo una batería de análisis siempre me gustó el estilo de Lía Cruzet siempre fue una trasgresora totalmente totalmente la época generalísima del humor le contamos a la gente que si querés empezar a estudiar teatro clases para ser feliz en Palermo Belgrano y colegiales toma nota 156-590-2408 se llama teatro papilión y el mail es teatropapilión arroba gmail punto com repetimos el teléfono estas clases se pueden tomar tanto en Palermo como en Belgrano como en colegiales 156-590-2408 muy bien que tenemos Emilce mensajitos que siguen llegando al 1150-268630 hola baby equipo soy Alex de Olivos ahora que surgen otra vez millones para producir series pregunto que pasó con los 36 palos de Andreita del Boca bueno Alfie Alfie era uno de los indicados para responder esta pregunta porque ¿en qué quedó? está la causa judicial y está judicial y está la causa judicial bueno está la causa judicial y va a juicio oral a Andrea del Boca ah bueno tienen que devolver esa guita vos sabés que hay una anécdota que culpó a Jorge Rodríguez pero que no es tan así resulta que cuando produjeron en San Luis que iban a hacer las mecas del cine otra vez Jorge Rodríguez fue a producir una miniserie con Andrea del Boca esto contado por esta parte no sé la otra que tenía que decir dice que cinco días antes de terminar la grabación Nicolás del Boca dijo a Jorge Jorge se enfermó Andrea y Jorge dice no pero escuchame tengo que renovar todos los contratos o sea si pasan los cinco días vencen los tres meses hay que hacer de nuevo contrato con todos claro y bueno a lo mejor si ponemos unos mangos se levanta le damos fuerza a la petiza y creo que pasó después quedó muy mal Jorge Rodríguez pero no fue así claro con unos mangos se le da fuerza a la gente pobre Jorge cuando se fue a hacer cine a San Luis le dije te van a volver loco hermano te van a volver loco en un momento parecía que era la meca como decís vos muchos proyectos arrancados iba a ser como el Hollywood argentino me dicen que cuando la Goris bajó en San Luis creo que bajó en el Plumerillo preguntó donde está mi custodio como primera dama le dijo ay custodio subite al taxi andá para allá con suerte hay un taxi agradece que te damos un auto baby tenemos un mensaje acá que dice mi pueblito es Almeira partido de Navarro Buenos Aires teníamos una ambulancia nuevita 4x4 el intendente de Navarro Facundo nos llevó la ambulancia hace dos meses y estamos a la deriva sin médicos a 35 kilómetros de tierra y ni hablar si llueve con barro queremos que nos devuelvan la ambulancia los otros días un hombre de 80 años necesitaba la ambulancia y no la teníamos le faltaba el aire una vergüenza una mujer embarazada casi tiene a su bebé que la estaban transportando en una Ford F100 dice un desastre bueno ahí están hablando en A24 de los detalles del nuevo libro de Macri que yo avancé se presenta el jueves que viene y el viernes Macri empieza a dar notas empieza a hablar y se va a colocar como líder de Los Amarillos el libro se va a llamar Primer Tiempo con un claro mensaje obviamente de que puede haber revancha perdón ¿qué te dije? claro ¿quién fue Benedetti el que dijo hace meses que Macri volvía al ruedo político? Babi Checopar yo quiero decir una cosa ¿te guste o no? no crean que Macri está muerto ni que Cristina los mata criticándolo o Víctor Hugo o Canal K hoy si sopesamos los cuatro años de Macri con los 20 de Cristina son superiores por lo menos hubo un presidente estadista que viajó por el mundo se abrió la puerta del mundo no fue un conventillo se fueron las vacunas no hicieron todo lo que no necesitaban a Víctor Hugo Morales para defenderlo indefendible o sea que a mí me pasó con Menem también escúchenme pero escúchenme y me pasa con Bernie si el tipo para la función es útil es bueno nosotros no nos vamos a casar con Bernie ni con Macri ni con ni con Aníbal Fernández pero hay cinturas políticas que pueden estar puestas al servicio del bien o del mal pero hay cinturas el presidente Macri el otro día salió alguien me dijo si le pusieron en tuit alguien puso en tuit que vos votaste a Alberto reconociste a Alberto no yo no jamás jamás pero jamás entonces yo voté a Macri todas las veces y lo volvería a votar no tengo ningún problema una vez dije acá hace 6 meses se me cagaron de risa Macri va a volver a postularse no está muerto está muerto por los K no por Macri es mala campaña en contra que lo que mal hizo porque si querés gente que ha hecho mal las cosas fue Cristina y es vicepresidenta y siempre digo si Cristina es vicepresidenta hasta Menes muerto puede ser presidente de nuevo claro claro porque el parámetro con que me dis esto es lo mismo que yo sos atleta yo atleta si hay uno que le falta la gamba y con este gano a Cristina le falta la gamba flaco está procesada o sea el 70% de los delincuentes de los argentinos tienen sospecha que es el delincuente entonces si lo traes a Macri al lado de otros candidatos al lado por ejemplo de este pelado la reta no no esper pero déjame de joder entonces realmente dentro de 3 años 2 años no sé cuánto falta si se postula hay muchísima gente ayer hizo una encuesta Cristina o Macri a quien votaría usted o a ninguno a Macri tenía un 50% un 47% Cristina tenía un 4% 4% la realidad lejos de los números que compran los K es que no la quieren ni los propios yo creo que si Alberto lo deja votar vota en contra para sacársela de encima entonces no dudemos que después de toda esta porquería que va a haber en los 3 años que falta toda esta corruptela salvo que se queden con las elecciones salvo que roben las elecciones pero yo creo que si hay elecciones dentro de 3 años y se postula Macri por ahí no gana pero no haría un mal papel al lado de los corruptos que están ahora los ven de vacuna cada vez que pasa el tiempo se reivindica más la gestión de Mauricio Macri que es el líder de un sector muy importante no solo del PRO sino de los simpatizantes de Juntos por el Cambio esta coalición esta coalición política que todavía se mantiene unida por supuesto que tiene posibilidades de reivindicarse y volver a candidatearse en el 2023 vos te acordás la gente que metía en la campaña el último tiempo flaco no se fue con el 8 se fue con el 41 y estos del 48 están en el 30 y pico o sea no lo estoy diciendo como una expresión de deseo te juro por Dios porque no necesitaría que yo lo diga te estoy diciendo como una posibilidad y un avance si Macri se presenta en dos años y medio mejor si Macri encabeza una oposición firme hoy y se le encolumnan todos atrás pero ganan de orejita parada olvídate si estos no dejan Macri hacer cagada es delito bueno muy bien ya llega el final del programa esta noche nos pueden ver en A24 A24 a las 11 a las 11 de la noche estamos en A24 hoy como siempre de lunes a jueves así que pueden tener sobredosis de Bavi ahora y a la noche usted que disfruta de mi cuerpo disfruta del sexapil que me acompaña esta noche puede verme en A24 a las 23 a las 23 si señor no soy nada más que una cara bonita no por supuesto hay contenido y un cuerpo espectacular adentro de mi cabeza hay un cerebro y hay contenido y hay contenido claro que si nada más ese es Bel bueno va a entrar Johnny Viale o vamos a tener que pedirle por favor mientras entra Johnny te cuento que Lío Pecoraro volvió a su programa está haciéndolo vía Zoom lo digo porque sé que te escucha Bavi bien Lío gracias a Dios porque nos asustaste en un momento así que por ahora por Zoom desde la casa ya prontito al estudio de Crónica cuídate y no me pases más los mensajes telefónicos al aire sin editar che vení vení Viale 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 ¿qué es este hijo de puta? Viale Viale no vino más no viene más no viene más ah mierda te vimos en Miami que remeruche no hay tiempo por acá mirá que cocodrilos te quemé todo por culpa tuya Viale tiene dos cocodrilos uno en el bolsillo y otro en la remera no mentira no es miserable vos no te vas tan mal no vos no te vas tan mal gordito gordito la verdad es que el Foncico le contestó el gordo hemos tenido cada personaje nosotros te tengo algo para vos que te va a gustar dejá la nación de Juan Cruz Ávila de Feynman nunca de Leuco son todos amigos tuyos si por eso olvidate a ver canal 7 ¿cómo te va? con Andrea con Andrea volvieron los bols volvieron los bols pero esta vez son de cabretilla porque volvieron para ser mejores que bien otra vez la historia del bolso otra vez siempre hay bolsos pero te va que aparece dale más volumen aviales todo empezó con los bolsos de Feliza ese fue el primer episodio que lindo título para una miniserie para Netflix los bolsos de Feliza los bolsos de Feliza en el placar del Ministerio de Economía en el baño en el baño en el baño en el placar del baño del despacho de la miniserie la excusa fue no había papel puse dólares son tan chorros después vino vino las valijas de Antonini y después vino los bolsos de López ¿no? ¿sabes qué? me contó me contó Uberti Claudio Uberti pobre Claudio Uberti arrepentido no, está arrepentido de haber comido conmigo porque qué amigo porque todo lo que no, yo te conté cómo fue lo de Uberti no, no sé estábamos en Tinto y Soda ¿conocés en Pilates? ¿qué Tinto y Soda? ¿un restaurante? eso de una parrilla ah, ok que íbamos mucho con el flaco Rivas del doctor Rivas sí, sí entonces me dicen viste que estaba con Paul Stark en el fiscal ex fiscal ex número 2 de Stornelli en el Ministerio de Economía ¿no es más fiscal? no, ex número 2 ah, de Stornelli bueno, es amigo pero no me pregunto qué hace sí, sí, sí este, marido de Leonora ok estábamos todos y en un momento me dicen viste que está en la mesa al lado Claudio Uberti digo no, discúlpame yo con truchos no como grité el jefe de Locobi sí, exactamente con el tema peaje voy al baño y cuando vuelvo Uberti me dice ¿puedo hablar con vos? sí le digo babi te escucho siempre me caes bárbaro la verdad no, empezó a hablar y mi hija tenía en ese momento un problema de depresión nerviosa y su hija también y eso me enterneció los hijos no como me pasa con el chino Zannini cuando a Leandrito le dieron el estuvo el Hopkins mi hijo el hijo del también y yo con el chino lo quiero nos encontramos como era el chino como era tu hijo después hablamos de política ok entonces me contó algunas cosas que exceden a los hijos claro por ejemplo que no había una valija Anthony Wilson había muchísimas ah eran varias claro agarraron una exacto que después para lavarle la imagen a la mujer para mal para hacer la mierda alujante el PUC si la llevaron a lo de Tinelli la mostraron en bola de acuerdo quien le va a crear a una piba que baila en bola la gente de la PCA le dijo momentito que es esta valija y había 790 mil dólares alguien se choreó 10 si alguien en el paseo momentito por la joda alguien se choreó 10 en el camino bueno después me cuenta que en el canje de la deuda con Venezuela se llevaron 50 millones Néstor y 50 Chávez en el pase de mano que bravo te digo quien me lo contó y después me contaba la cantidad de guita que afanaron para Néstor claro y la cantidad de guita que afanaba Muñoz y me contó esa historia tan remanida de los bolsos más chicos para que entren 190 y no 200 que a cada bolsito le achafaban un mojo bueno Huberti va y declara como arrepentido la causa cuadernos el tipo va y dice efectivamente había un señor Centeno que era el chofer de Barata que Barata era un funcionario de De Vido que iba con el remis recolectando bolsos que pagaban los empresarios y que terminaban en Jaime o en De Vido que después terminaban vaya a saber dónde muchas veces en Recoleta en Juncal pero mirá qué gracioso Johnny me contó también tenemos un rato me contó también te lo dejo porque esto me lo contó él si no que lo llamé a la justicia me dijo Huberti estaba a ser peda Claudio Huberti que esto lo conté mil veces lo vivo contando y nunca me llamaron para preguntar si es de verdad conmigo no hablan que Huberti llegaba a Muñoz con Néstor Muñoz el secretario que falleció no Muñoz era el de los bolsos sí el del bolsero secretario de Néstor de Néstor el blanqueador de Guita de Néstor llegaba Muñoz con Néstor y al secretario de Cristina y yo en esa época no sabía de su condición sexual le decían peguémosle al puto peguémosle al puto entonces le pegaban en el suelo hasta que lo hacían llorar Néstor sí Néstor y Muñoz y salía Cristina y decía no me le peguen a mi putito ese era el paso de comedia para pegarle al chico y después aparece el chico que tenía 90 millones de dólares que lo mataron ese es Gutiérrez ese es Gutiérrez claro pero el primero que me lo cuente pero Muñoz fue el que se compró un departamento en el Hotel Plaza claro en el Hotel Plaza claro se compró un departamento pero bueno es lo que estamos diciendo pero 200 millones de dólares claro claro la película de Por Angelito ese es tremendo yo pregunto en Nueva York que es lo más caro claro bueno yo le pregunto a la gente después de todo esto que yo cuento que no es que lo cuente lo ha repetido de espalda ni está en los cuadernos a ver si es fotocopia me lo contó a vos me lo contó a mí claro sí tenme claro sí tenme un fiscal que lo llame a Baja y a Huerti claro también después de todo esto ¿por qué dicen que la causa de los cuadernos se cae? porque es una fotocopia pero son los truchos porque es una fotocopia la fotocopia ahí loco Loffer 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 todo Loffer ahora a mí lo que más me preocupa de todo lo que te conté además de los 200 palos verdes que los pusimos nosotros claro entre otros muchos miles de millones que a un chico le peguen por sus condiciones de gay y claro y después digan que pelean por la igualdad el relato de la inclusión de los homosex bueno como también se cuentan algunas anécdotas entre Néstor y Cristina y después hablan de la violencia de género bueno ahora esto de Beatriz Sarlo que para mí es el tema del día Loffer también digo hoy salió Beatriz Sarlo a contar en una declaración testimonial ante la justicia la juez Capuchetti la vacuna me la ofreció la esposa de Kicillof Loffer ¿en qué? Loffer yo siempre la vi a esta señora la vi a esta señora que declaró como no me gusta no la crees no le tengo confianza intelectual yo creo que esto es un hecho confío más no no confío mucho más en Kicillof y la señora cerremos todos no pero justamente buscaron a las personas más acreditadas para hablar claro o sea es una señora que no le podés no podés creer que esta señora haga una opereta política verdad claro que lo haga verbis que está bien pero esta señora no acá me pasaron el textual el ofrecimiento fue a fines de enero esto declaró hoy Sarlo seguramente lo contaste antes perdón si repito no por intermedio de mi editor de siglo XXI Carlos Díaz por lo que yo entendí desde provincia de Buenos Aires estaban vacunando para sacarse fotos que persuadieran a la gente en ese momento todavía había cierta duda de la efectividad de la vacuna que es verdad la invitación llegó desde provincia de Buenos Aires a través de la esposa del gobernador Soledad Quereilac sí igual igual convengamos que es preocupante pero ella tiene una coartada o Kicillof Kicillof porque enseguida se vieron a decir si se vacunan los famosos entonces se cubrieron en salud por Moria por todo igual es raro lo que más me preocupa Johnny los que me llegan todos los días que no son famosos claro y se estuvieron vacunando miles de vacunas pero yo te digo esto ayer todo el kirchnerismo estuvo puteando a la reta bien puteado por el mal operativo que ayer criticamos tiene razón no, no tienen razón tienen razón en la crítica pero deberían empezar por ellos mismos pidiendo perdón pero está loco pero si ellos con qué autoridad moral critican la vacunación si se roban la vacuna pero no tienen razón en la crítica pero no se nota que es joven y no vive en la Argentina mucho tiempo soy un utópico escuchame yo te digo una cosa pero sí Johnny ellos Víctor Hugo Morales lo nombro yo Víctor Hugo Morales Dugan quieren hacer creer que son iguales no una cosa que no te pongan techo y silla al vacunatorio pero no y otra cosa que te afan es la vacuna no pasaron tres semanas del robo de la vacuna y ayer estaban todos criticando y haciendo falsa moralina con la vacuna lo mismo que se afanaron la vacuna pero yo hoy lo conté un poquito de ética vos a esa hora no me escuchaste yo conté como empecé que no es lo mismo el comedor de Margarita Barriento que a lo mejor la gente tiene que hacer cola para comer que los que se robaron los fideos el alcohol en gel y los barbijos o sea una cosa es afanarte lo que le corresponde al pueblo y otra cosa es hacer al pueblo esperar para darle lo que le corresponde pero mira son análisis diferentes Gabriel Cerruti para dar un nombre y apellido diputada nacional K dice pelado con los viejos no ni con las viejas ni con los viejes ¿cuándo el kirchnerismo respetó a los viejos y a las viejes en términos de Cerruti? ¿cuándo? ¿quién petó el 82%? yo no me acuerdo Pablo Echarris con los jubilados no bueno ahí está con los jubilados bueno le prometieron el 20% no digo una mierda Babi usaban la plata del ANSES para 678 yo no me olvido eso la plata del ANSES de Diego Bocio se la daban a 678 pero a mí me decían no sé si se decían que investigaron que bien se llevaban bolsas de guita para Panamá de las operaciones en negro es más yo laburé para ellos a mí no me dieron nunca pero las operaciones se pagaban aparte ¿sabés que necesitamos un favorcito? tomá una bolsa en la TV Pública encontraron una balicita así que capaz que está ese método de eso hablamos pero no perdón y en la TV Pública fue histórico con todos los gobiernos sí absolutamente ¿tampoco? absolutamente ahora no es la primera vez hoy veía a los Andrés Alboca vos lo contabas esa causa se frenó misteriosamente ella estaba procesada y dejó de avanzar hay causas que yo no entiendo porque si a vos o a mí nos citan tenemos que ir sí claro esta gente no va nunca presenta mirá Cristina con las causas terribles que tiene yo me acuerdo que llevaba una hojita a Comodoro Pi y se iba bailando ¿vos sabés cuánta guita tercerizó el Ministerio de De Vido para hacer novelas? 2.500 palos eran las mujeres moreno y las mujeres de De Vido tenían una productora Lali Minichelli y la esposa de Moreno tenían una productora entre otros vía la Universidad de San Martín Universidad 3 de Febrero Universidad del Centro y siempre ganaba Atuel Producciones Melina Petriella claro ahí vida privada yo no me meto cada uno a Underground la productora Un TV la de Villaruel y Llorente y ganaba Tostaki Alessandra Minichelli y Marta Cascales que buena memoria hablando de Villaruel y la chica esta que manejaban 360 que fue un lavadero de guita y cuando no sirvió más para la barra de guita lo dejaron tirado porque hay un problema acá no me consta hay un problema grande acá es más me llamó Villaruel Claudio y me dijo Bavi lo que estás diciendo no es así a nosotros nos usaron de forro lavaban guita a otro y a nosotros nos pusieron al frente ¿Ese era Sporky ese canal? claro pero y Garfunkel claro pero el problema el problema grande es que cagaron como cuando Pargolín tenía Rock and Pop con Sporky cagaron a nuestros compañeros porque los dejaron sin laburo los echaron no me parece que la Sporky y Garfunkel era CN23 parece que era electroingeniería porque estaba bien aclarado gracias pero es lo mismo no no está bien es lo mismo era el mismo sistema si electroingeniería tener una casa de portero eléctrico pasó a ser dueño de todo lo medio está horrible bueno querido bueno hoy el pase lindo si te pido un favor picante te pido un favor si si diga diga no me le pegues a Cristina la voy a cuidar chao gracias gracias